Bienvenidos a Novelas Románticas H. Espero que esta novela sea de tu agrado. Suscríbete al canal. Ponte cómoda y disfruta la narración de la siguiente novela cuyo título es Un paso adelante. Argumento. Aquello era una traición en toda regla. Una aventura que había destrozado sus familias y los había dejado a ellos dos con la difícil tarea de recomponerlas después del trágico accidente que les había revelado la verdad. Un viudo y una viuda que no tenían el menor deseo de que hubiera relación alguna entre ellos. Pero sus hijos ya eran amigos antes de. Mardy Sinclair estaba sola y tenía que cuidar de su hijo y de su abuelo, mientras que Cain Templar luchaba para conseguir salir adelante como padre soltero. Acabaron casándose solo para satisfacer las necesidades de sus hijos. Harían sus propias necesidades que se dieran cuenta de que lo que había entre ellos era amor. Capítulo 1 Desde la cocina, Mardy Sinclair miraba a su hijo Nicky, que estaba en el jardín trasero jugando con Scots, el labrador negro al que adoraba. Ella se preguntaba cómo podría soportar el hecho de apartar a su hijo de la casa y del jardín en el que siempre había vivido. Pero no tenía más opciones. Había vendido la casa y tenía un mes para encontrar otro sitio donde vivir, un sitio más pequeño, en una zona más barata. Una casa o un piso para alquilar, no para comprar. Con un hijo de cinco años, un abuelo enfermo y un perro enorme, no iba a resultarle fácil. Al ver que las gafas de su hijo salían despedidas mientras el pequeño se revolcaba por la hierba con el perro, Mardy contuvo la respiración. Oh, no, otro par de gafas rotas no. Mardy se apresuró a salir al jardín. Pero Nicky ya estaba poniéndose las gafas otra vez. No se han roto, mamá la miró con una sonrisa triunfal. En un principio, el pequeño odiaba llevar gafas, pero después se acostumbró y comenzó a llevarlas con orgullo. Y Mardy estaba orgullosa de su hijo. Lo adoraba. Su astigmatismo había mejorado mucho y, según el oftalmólogo, en unos años podría dejar de necesitar gafas. Y quizá también las infecciones de amígdalas pasaran a la historia. Lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza. Muy bien, cariño. Eso es magnífico. Mamá. Nicky le preguntó con mirada de súplica. Podemos invitar a Ben mañana. Mardy sintió que se le encogía el corazón. Había perdido la cuenta de las veces que Nicky había preguntado por su amigo Benjamín Templar. Lo hacía desde que su padre murió y la guardería había cerrado durante las vacaciones de verano. Cada vez que preguntaba por él, ella inventaba una excusa. Y esa vez hizo lo mismo. Tenemos que buscar una casa nueva. Había intentado explicarle que, puesto que su padre se había ido al cielo, ya no podían mantener una casa con jardín. Pero era algo difícil de comprender para un niño de cinco años. Intentaremos encontrar una casa cerca de un parque, donde Scott si tú podáis correr. Y Ben podrá venir al parque con nosotros. Preguntó Nicky. Mardy suspiró. Ben, siempre Ben. Desde el día que comenzó a ir a la guardería St. Mark's, después de que se mudaran a la casa nueva el pasado agosto, los dos niños habían sido inseparables. Ben, que era tres meses mayor y un poco más alto que Nicky, había tomado un papel protector hacia él y lo defendía de las bromas y burlas de los otros niños. Y Nicky, que era muy avispado, a menudo había evitado que Ben se metiera en problemas. Los niños mantenían una sólida amistad y ambos esperaban con nerviosismo el momento de ir juntos a la escuela. ¿Quién cuidaría de su hijo cuando lo cambiara de colegio? Mira, ¿por qué no vas a preguntarle al abuelo si quiere jugar contigo antes de cenar? Mardy había descubierto que, a veces, entretener a Nicky servía para que dejara de pensar en Ben Templar. El abuelo se ha quedado dormido. Bueno, de todos modos es hora de darte un baño dijo ella, y frunció el ceño al oír el timbre de la puerta. Oh, cielos, ¿quién será a estas horas? Esperaba que no fuera el agente inmobiliario. No era el momento de hablar del precio de las casas de alquiler, tenía que sacar del horno la tarta de zanahoria y el pastel de queso. Vigila a Scott's, Nicky. Voy a ver quién es. En lugar de entrar en la casa para abrir la puerta, la rodeó por el jardín y subió las escaleras que llegaban al porche delantero. Llevaban menos de seis meses en aquella casa y ya tenían que marcharse. Al ver que el que había llamado a la puerta no era el agente inmobiliario sino un apuesto hombre de cabello oscuro vestido con un elegante traje, se sorprendió. El hombre se volvió para mirarla y ella se percató de que tenía unos bonitos ojos azules y un mentón prominente. Era él. El hombre con el que estuvo a punto de chocarse hacía unos meses en la guardería. Otro padre que ha venido a dejar a su hijo, había pensado. ¿Cómo iba a olvidarse de esos ojos y de ese rostro? O de la reacción que había tenido al verlo. Cuando él se echó a un lado, sus miradas se cruzaron y, en ese mismo instante, ella sintió una fuerte atracción sexual. Algo que nunca había sentido antes, ni siquiera en los días más felices que pasó con Darrell. Se sonrojó al recordar ese momento. Y allí estaba él, en su casa. Tenía el mismo aspecto que aquella inolvidable mañana, una mirada fascinante, las cejas espesas, la boca sensual y las espaldas más anchas que había visto nunca. Estaba muy sexy y vestía un traje de diseño, con mucho estilo. ¿Qué estaba haciendo allí? Marty trató de buscar respuestas a esa pregunta. Esa vez tampoco iba acompañado de ningún niño. Quizá, después de todo, no fuera el padre de uno de los niños de la guardería, sino un profesor de Saint Mark's. No podía ser un profesor de la guardería porque ella los conocía a todos, pero sí uno de la escuela de primaria, a la que Nicky debería asistir en unas semanas. Marty todavía no había informado a la escuela de que había vendido la casa ni de que iban a mudarse a otro barrio, demasiado lejos como para que Nicky continuara en el mismo colegio. La amarga realidad era que no podía permitirse que su hijo continuara asistiendo a un colegio privado. Tendría que enviar a Nicky al colegio público de la zona a la que se mudaran, y Marty tendría que buscarse un empleo a jornada completa. No podían sobrevivir con lo que ella ganaba el año anterior, trabajando dos días a la semana en la secretaría de una escuela para niñas. —Señora Sinclair. Dijo él rompiendo el silencio. Marty tragó saliva. Deseaba no estar tan nerviosa ni tan desastrada, con los pantalones llenos de harina. Era posible que también tuviera harina en las mejillas y el pelo. Asintió, tratando de mantener la dignidad. Al parecer, aquel hombre no la reconocía después del fugaz encuentro que habían tenido el pasado septiembre. No era de extrañar, aquel día ella iba bien vestida y aseada, preparada para ir al trabajo. Marty dijo ella con voz un poco temblorosa. Él asintió. Marty pensó que su mirada transmitía algo de ternura, a pesar de que el tono de su voz había sido cortés, pero no amistoso. Tenía la sensación de que el hombre hacía un esfuerzo por ser agradable. —Soy Cain Templar —dijo él. Era lo último que ella podía imaginar. —He venido por mi hijo, Benjamín. Ella lo miró. Era el padre de Benjamín Templar. Ben, el mejor amigo de su hijo Nicky. O el que había sido su mejor amigo antes de que la tragedia afectara a los dos niños a finales de noviembre, separándolos y sacando a la luz unos hechos que hicieron que a Marty se le derrumbara el mundo. Quizá también podía haberle partido el corazón, de no ser porque su marido ya se había ocupado de borrar todo lo que ella sentía por él durante los meses previos a su muerte. Antes de que ninguno pudiera decir nada más, Scott subió las escaleras del porche delante de Nicky y recibió al extraño con mucho entusiasmo. Tanto, que después de mover el rabo de un lado a otro, se puso en dos patas y apoyó las delanteras en los hombros de Cain Templar, para después lamerle la cara. —Ya vale, ya, ya puedes bajarte. Dijo el hombre con exasperación. Dio un paso atrás, pero Scott no le hizo caso. No le gustan los perros. Dijo Marty, preguntándose si sería como su marido, Darrell. Él solo había soportado a Scott por su hijo Nicky. Los perros bien educados dijo él tratando de evitar el lametazo de Scott. Nunca ha pensado en llevar a este chucho a un centro de entrenamiento para perros. A Scott lo he entrenado yo dijo Marty alzando la barbilla. Se tranquilizará dentro de un momento. Solo está comprobando cómo es usted. Debe de caerle bien. No salta sobre todo el mundo. Si no le cayera bien, estaría gruñendo dijo, y después se dirigió al perro. Ya basta, Scots. Nicky, llévalo a la parte de atrás antes de que le estropee el traje a este señor. Tuvo cuidado de no mencionar su nombre. Y cierra la verja cuando salgas. Sintió cierta satisfacción al pensar que el perro podía arruinar el traje de Cain Templar. Quizá porque le recordaba a los trajes caros que usaba Darrell y a muchas otras de sus extravagancias. Extravagancias que habían dejado a su viuda y a su hijo sin un centavo y llenos de deudas. Estoy seguro de que puedo recuperarlo dijo Cain Templar sacudiéndose el traje. Y estoy segura de que puede comprarse otro igual, pensó Mardi. Aunque se preguntaba si realmente podría permitirse comprar trajes tan caros, o si era como Darrell, que vivía por encima de sus posibilidades. Claro que él no era así. Él era Cain Templar, el auténtico y adinerado ejecutivo de un banco cuya esposa había tenido una aventura con su marido, Darrell. Y la casa de los Templar, a la que Darrell, el abogado ambicioso e insaciable, había ido muchas veces y de la que hablaba maravillas, era una magnífica mansión situada junto al mar en uno de los mejores barrios de Sydney. Mardi se volvió para mirar como Nicky y Scots desaparecían por el lateral de la casa. Aquel hombre era un insensato por ir allí. Su esposa había arruinado su vida, y la de su hijo. Mardi frunció el ceño. Si no se hubiera puesto enferma con la gripe el pasado mes de septiembre. La primera vez que Darrell vio a Silvia Templar fue la mañana en que llevó a Nicky a la guardería por primera vez. Mardi recordaba que Darrell le había contado que el marido de Silvia se había marchado de viaje de negocios por dos meses. ¿Qué propicio resultó ser? Desde el momento en que la vio, Darrell hablaba abiertamente de lo guapa que era la madre de Benjamín y de la esposa tan perfecta que demostraba ser una gran ayuda para su marido y para su profesión de ejecutivo de banca. Debería ser el modelo para otras esposas. Siempre va impecable y bien vestida, es la anfitriona perfecta y conoce a todo el mundo. A todo el mundo importante, claro está. ¿Podrías aprender mucho de ella? Sí, como por ejemplo la manera de coquetear con los maridos de otras mujeres. Darrell había fomentado que su hijo tuviera amistad con Ben, el hijo de Silvia, y los fines de semana invitaba a Benjamín a la casa y permitía que Nicky fuera de visita a la de los Templar. Por el bien de su hijo, Marty había intentado ser amable con Silvia en las pocas ocasiones en que se habían visto, bien cuando Benjamín iba a jugar a su casa, o en las raras ocasiones en las que Darrell celebraba una cena en casa e invitaba a Silvia y a otros amigos influyentes o compañeros de trabajo. Pero por lo general, preferían cenar fuera de casa. Sin su esposa. ¡Qué ingenua había sido! Ni siquiera cuando Darrell comenzó a ofrecerle a Silvia asesoramiento legal. Aquello significaba que tenía que verla más a menudo, para comer, o para una cena íntima, o para asistir a los actos benéficos que Silvia celebraba. Marty no sospechó nada. O, al menos, intentó no hacerlo. Odiaba la imagen de esposa celosa y... Puesto que el marido de Silvia estaba de viaje, era comprensible, o de eso trataba de convencerse, que Darrell se ocupara más de ella. Al fin y al cabo, era su abogado. Mirando atrás, era evidente que Darrell se había quedado prendado de la fortuna, glamour y estupendos contactos que tenía Silvia Templar. Por no decir de su lujosa casa y estilo de vida. Marty había sido tan inocente. Aún no sabía cuándo la relación amistosa que Darrell mantenía con Silvia se había convertido en una aventura amorosa. Solo sabía que el último domingo de noviembre, un par de meses después de que ambos se conocieran, su marido y la esposa de Cain Templar habían fallecido juntos en un accidente de coche en Blue Mountains. Una noche en la que supuestamente Darrell regresaba de pasar el fin de semana en una conferencia acerca de la ética en el mundo laboral. El lujoso BMW que Darrell se había comprado dos meses antes, gracias a un crédito bancario, quedó destrozado y sin posibilidad de reparación. Ni Marty ni el padre de Benjamín Templar habían enviado a sus hijos a la guardería en la última semana de curso, ni tampoco habían tratado de reunir a los niños durante las vacaciones de verano. Marty, por su parte, no quería saber nada de la familia Templar. Y suponía que Cain Templar debía de sentir lo mismo hacia ella y su familia. Quizá él quisiera mantenerse alejado de ellos, pero su hijo lo había vencido, igual que Nicky había intentado hacer con ella. Pero permitir que los niños volvieran a verse sería un gran error. Pronto. Nicky y ella se mudarían de casa, así que ¿por qué hacerse lo más difícil? A regañadientes se volvió y dijo. Ha dicho que había venido por Benjamín lo miró. No. Así es. Mi hijo. Se cayó y miró hacia la ventana que estaba abierta. No huele a quemado. Oh, diablos. Exclamó ella. La tarta. El pastel. Capítulo 2 Marty tiró los restos quemados de la tarta y del pastel en el fregadero. Se le había estropeado la cena. No podía permitirse desastres como ese. Corrió a abrir la ventana para que saliera el humo. Ha sido culpa mía. Cain Templar se disculpó desde atrás y ella se volvió al percatarse de que la había seguido hasta la cocina. Sí, lo escombinó sin amabilidad. Pero no hay mucho que pueda hacer. Se volvió hacia el fregadero. La tarta estaba completamente seca, pero quizá podía quitarle los bordes y ver si el centro todavía estaba comestible. Pero no iba a hacerlo delante de Cain Templar. A alguien con tanto dinero le parecería ridículo tratar de salvar un poco de pastel. Oh, seguro que puedo hacer algo dijo Cain. Mira, le había prometido a Benjamín que lo llevaría a McDonald's esta noche hizo una mueca de desagrado. No es que me guste el sitio, pero lleva pidiéndome una hamburguesa desde hace mucho y ya no puedo decirle que no. ¿Por qué no nos acompañáis? Ben no deja de hablar de Nicky añadió cuando ella comenzó a negar con la cabeza. Sé que el año pasado se hicieron muy amigos en la guardería. Mardi suspiró. Así fue dijo ella. Y gracias, señor Templar, pero... Llámame Cain murmuró él. Cain. Gracias, pero no tiene por qué sentir lástima de nosotros. Ha sido culpa mía por no sacar a tiempo las cosas del horno. Y de veras, no creo que... Hizo una pausa y movió la mano para quitar el humo. Mira, aquí no se puede hablar. Vamos a la parte delantera de la casa. Con suerte, Nicky se quedaría junto a Scots en el jardín hasta que Cain Templar se hubiera marchado. No era necesario que se enterara de que la persona que había llamado a la puerta era el padre de su mejor amigo. Cuando se disponían a salir de la cocina, apareció el abuelo de Mardi apoyándose en un bastón. ¿Qué se está quemando? Preguntó con su débil tono de voz. ¿Sólo es la tarta y el pastel que tenía en el horno, abuelo? ¿O este es Cain? Templar, abuelo. Ha venido a hablar de... negocios. Mi abuelo, Ernie Williams. ¿Cómo está, señor? El hombre soltó una carcajada. Hacía mucho tiempo que no me llamaban, señor. No me suena bien. Llámame Ernie. Vale, Ernie. Mardi imaginaba que a Cain no le apetecía quedarse allí manteniendo una conversación con su abuelo. A ella tampoco le apetecía que se quedara. Abuelo, ¿te importaría llenar la bañera y decirle a Nicky que entre cuando esté lista? Le dijo. Y por favor, ten cuidado en el baño lo último que necesitaba era que su abuelo se cayera y se hiciera más daño en la cadera. Claro, querida. Mardi le hizo un gesto a Cain Templar para que saliera de allí. Lo guió hasta el salón y lo hizo pasar. La habitación estaba muy bien amueblada, Darrell se había asegurado de que fuera así. Pero, después del funeral, Mardi se había enterado de que ni los muebles ni la casa le pertenecían. Darrell nunca había llegado a pagarlos y, por tanto, la casa y el mobiliario no le pertenecían. No invitó a Cain a que se sentara. No creo que sea buena idea que Ben y Nicky se vean otra vez dijo ella sin más preámbulo. Nos marcharemos dentro de un par de semanas o menos, si encuentro un sitio antes. Nuestra casa ya la hemos vendido. Pero el dinero se lo había quedado el banco, no ella. Cain entornó los ojos y la miró durante un largo instante. Demasiados recuerdos amargos. Pregunto. Ella se encogió de hombros. Era mejor dejarle creer que ese era el motivo por el que se marchaba. Se aproximaba bastante a la verdad. La casa le evocaba malos recuerdos. Sobre todo la cama de matrimonio de la habitación principal. Darrell había dejado de hacerle el amor en el momento que comenzó a salir con Silvia Templar. Le daba todo tipo de excusas, como que tenía que trabajar hasta tarde o debía asistir a una cena de negocios. Al principio se disculpaba por dejarla sola tanto tiempo, pero insistía en que lo hacía por ella. Por ella y por Nicky. Pero, a medida que pasaron las semanas, Darrell comenzó a estar irritable y a encontrar fallos en todo lo que ella hacía. Cuando comenzó a compararla con Silvia Templar, ella perdió la paciencia y el genio. Si es tan perfecta, ¿por qué no te vas a vivir con ella? Él se llevó las manos a la cabeza. Cielos, Mardy, a veces desearía hacerlo. Al menos ella y yo estamos en la misma onda. Mardy se estremeció y sintió el dolor de la verdad. Su marido se había enamorado de Silvia Templar. O de lo que ella representaba, dinero, lujos y buenos contactos. Así que ya no soy lo bastante buena para ti. Soltó. Oh, Mardy, no seas tan ingenua. Te estás volviendo rezongona y aburrida. No necesito ese tipo de fastidios. Necesito una esposa que me apoye, no que me deprima o me controle. Cuando he intentado controlarte. Siempre he permitido que hicieras lo que querías para conseguir el éxito en tu vida. He cuidado de la casa y del jardín, y prácticamente he criado a Nicky yo sola. He hecho casi toda nuestra ropa y busqué un trabajo para llegar a fin de mes. Todo con la intención de dejarte el tiempo y el espacio necesarios para que pudieras convertirte en un abogado importante. Bruja desagradecida. Si no fuera por Nicky. Se cayó de pronto y la miró. Me voy. Un hombre ya no puede ir a casa buscando paz y tranquilidad. Fue dos semanas después cuando él se marchó a Blue Mountains para la conferencia. Nunca regresó. Y fue entonces cuando la verdad acerca de su doble vida salió a la luz. Amargos recuerdos. Si ella todavía sentía amargura por el hecho de que su marido hubiera dejado a su familia tan endeudada, y también porque hubiera tenido una aventura con Sylvia Templar. Pero Mardy se preguntaba si ella no tendría un poco de culpa. Había hecho que Darrell se lanzara a los brazos de Sylvia por no haberlo apoyado lo suficiente. Y por no querer vivir por todo lo alto como deseaba él. Quizá debería haber hecho más esfuerzos por mantener la relación. ¿Para qué? Para llevar un tren de vida que no podía mantener, igual que había hecho él. Para mentir y engañar a los demás haciéndolos creer que era más rica e importante de lo que era en realidad. No, pensó Mardy. Se habría rebajado demasiado. Se había vuelto insegura y ya no confiaba en los hombres. Ni en el amor. Pasaría mucho tiempo antes de que pudiera confiar en otro hombre. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Cómo iba a sentirse bien hasta que no terminara de pagar las deudas de su marido, o hasta que a Niki lo operaran de las amígdalas y volviera a ser un niño fuerte y sano, o hasta que operaran a su abuelo de la cadera? Cain Templar observaba los cambios de expresión en los ojos color ámbar de Mardy, y se preguntaba si lo que veía en sus ojos era rabia contenida o el dolor de un corazón roto. Mardy era toda una sorpresa para él. Se había imaginado que la viuda de Darrell Sinclair sería poquita cosa con voz de pito y poca personalidad. Sin embargo, aquella mujer tenía algo especial, un dinamismo que ni siquiera la traición de su marido ni el golpe de su muerte habían conseguido sofocar. Y Cain recordó que la había visto antes. Se había chocado con ella en la guardería de Ben, en septiembre, la mañana que él marchaba hacia Nueva York. Entonces no sabía quién era ella, ni que el niño era Niki, el amigo de Ben. Normalmente, su esposa o la niñera llevaba a Ben a la guardería por la mañana. Pero ese día, Cain tenía que tomar un avión a última hora de la mañana y decidió llevar a Ben a St. Marks el mismo. Apenas se había fijado en la mujer que estaba junto a la verja. Le había parecido una mujer corriente, pero cuando sus miradas se cruzaron, se fijó en el color ámbar de sus ojos, que bajo las largas pestañas y con la luz del sol de la mañana parecía oro puro. Cain no podía imaginar que sus vidas se verían entrelazadas unos meses más tarde. El marido de ella y su esposa. Y sus hijos, por cosas del destino, se habían hecho muy amigos. Y por eso estaba él allí. Como te dije, estoy aquí por Benjamín, mi hijo Cain habló con firmeza. De pronto se sintió desorientado, atrapado por la mirada de aquellos bonitos ojos color ámbar. Sorprendido por cómo había reaccionado, bajó la mirada y se fijó en que Mardi tenía la ropa llena de harina. Mi hijo se está volviendo incontrolable, admitió él, tratando de no fijarse en las piernas esbeltas y bronceadas de Mardi. Que tenía aquella ama de casa que hacía que se pusiera tan nervioso. Ven esta irascible murmuró. No obedece, tiene rabietas como si fuera un niño de dos años, y ya ha tenido cinco niñeras desde que mides de navidades. Cinco niñeras, pensó Mardi, sintiendo lástima por el pequeño. Acababa de perder a su madre y ya lo estaban dejando con desconocidos. ¿Por qué el padre no había dejado de trabajar durante una temporada para cuidar de su hijo en las vacaciones de verano? Lo he intentado todo, dijo Cain Templar. Incluso me he tomado algunos días libres cuando me ha fallado alguna niñera incompetente. Algunos días libres. ¡Qué generoso! Pensó Mardi. Era evidente que ese no era uno de los días libres. Se fijó en su inmaculado traje de negocios y supuso que había ido allí directamente desde la oficina. Ni siquiera había ido a ver a su hijo primero. ¿Y dónde está Ben ahora? Preguntó ella. Está con una niñera nueva, dijo Cain. He hablado con Ben por teléfono y dice que ya la odia. He tenido que decirle que lo llevaría a McDonald's para que se calmara. Y no es que no haya hecho nada durante las vacaciones. Ha ido al cine, al parque y a la playa. También han venido amigos suyos a jugar a casa, pero parece que no le importa nada ni nadie se puso tenso. Nadie excepto. Acaba de perder a su madre. Exclamó Mardi, tratando de impedir que terminara de decir, nadie, excepto a su amigo Nicky. Ben tendrá que olvidarse de Nicky, pensó ella. Los ojos de Cain Templar se oscurecieron cuando ella mencionó a la madre de Ben. Ya han pasado varias semanas. Y cada vez está peor. A un niño pequeño, las vacaciones de verano pueden parecerle eternas. Se pondrá bien cuando empiece el colegio, solo que no encontrará a Nicky allí, pensó Mardi. Queda nada más que una semana para que empiece, dijo ella. Ben no echa de menos a su madre, ni el colegio, dijo Cain. Mardi contuvo el aliento y anticipó lo que Cain iba a decirle. Es su amigo Nicky. Tu hijo, Nicky. Ben no deja de preguntar si puede jugar con él. He intentado entretenerlo con todo lo que se me ocurre. Estaba convencido de que tú tampoco querrías fomentar la amistad entre ambos al menos en algo estaban de acuerdo. Pero mantener a Ben alejado de Nicky no ha funcionado. Solo ha servido para que se vuelva más rebelde y difícil. No sé si Nicky también ha echado de menos a Ben. Cain miró a Mardi a los ojos y vio que ella dudaba. ¿Cómo podía negárselo? M-M-M. Bueno, la única solución que se me ocurre es dejarlos jugar juntos y esperar a que se cansen el uno del otro dentro de poco, como hacen los niños. ¿Y si no se cansan? Cuando regresen a Saint Marks con los demás niños, harán otros amigos. Mardi respiró hondo. Nicky no irá a Saint Marks este año. ¿Por qué no? Aunque te cambies de barrio, seguirás mandando a tu hijo a Saint Marks, no. Allí estará con niños que ya conoce. Sería una lástima que no volviera es un colegio muy bueno. Muy bueno, y muy caro, pensó Mardi, pero cuando se disponía a hablar, Cain la interrumpió. Si los mantenemos separados, ellos continuarán luchando para verse. Y si dejamos que estén juntos, cada vez estarán más unidos. Conozco a Nicky. Mira, es mejor si ya no se ven más. Nicky no regresará a Saint Marks, así que no hay más que decir. Pero, ¿por qué no? Ni siquiera has encontrado otro sitio donde vivir. ¿Por qué no dejas que vaya hasta que lo encuentres? ¿Por qué no puedo permitirme? Se detuvo de golpe. No puedes permitírtelo. Preguntó él frunciendo el ceño. La expresión de sus ojos cambió y se volvió más dura. Me estás diciendo que tu marido no te dejó dinero suficiente para mantener a tu familia. Creía que era un abogado importante miró a su alrededor y se fijó en el mobiliario, en la alfombra y las estanterías. Él tenía muchos gastos no iba a criticar al padre de Nicky, y menos cuando Darrell ya no estaba con ellos y no podía hacerles más daño. Estaba decidida a mantener su imagen de padre bueno y cariñoso, por el bien de su hijo. Por favor no quiero hablar de ello. Cain suponía que Mardi había estado enamorada de ese asqueroso y quizá todavía lo amaba, a pesar de lo mucho que la estaba haciendo sufrir. Pobre mujer, y había sido su esposa la que le había quitado el marido a Mardi, su esposa era la responsable del dolor que ella sentía. En cierto modo, él también se sentía responsable. Mira aunque no mandes a Nicky a Saint Marks, los niños pueden seguir viéndose si tú lo permites discutía por el bien de su hijo, aunque en el fondo de su corazón no quería que los niños volvieran a verse. Ver a menudo a la familia Sinclair, a la viuda de Darrell Sinclair, significaría recordar la humillante traición de su esposa. Pero lo que él pensara, sintiera o quisiese no importaba. Era Ben quien importaba el hijo del que apenas se había ocupado durante los últimos cinco años. La búsqueda del éxito y de la riqueza se había apoderado de su vida y lo había alejado de su hijo. Mardi observó a Cain durante un instante y pensó que era un hombre peligroso. Y Ben no tiene abuelos que puedan ayudarte. Nada más hacer la pregunta se quedó pensativa. Nicky no había conocido a sus abuelos, solo a su bisabuelo Ernie. Los padres de Mardi habían fallecido cuando ella tenía seis años, y el padre viudo de Darrell, que llevaba años en una residencia y no reconocía a nadie, había muerto el año anterior. No, Silvia no tenía padres, y mi padre y mi madrastra viven en Nueva. Zelanda su fría mirada se tornó gélida. No estamos unidos. Mardi lo miró a los ojos y trató de averiguar si lo que veía en ellos era dolor o rabia. Era imposible saberlo. No te llevabas bien con tu madrastra. Preguntó con simpatía. No me llevaba bien con mi padre dijo él, dejando claro que ahí se zanjaba el tema. No sabía que eras neozelandés dijo ella. No lo soy. Tengo nacionalidad australiana. Pero naciste y te criaste en Nueva Zelanda. Me marché de allí cuando cumplí los 18 años, para ir a Sydney. University. Y no has regresado desde entonces. Una vez. Cuando Ben tenía unos 18 meses había pensado que quizá a su padre se le ablandaría el corazón cuando viera a su primer nieto. Pero no fue así. Y Ben tampoco tiene tíos o tías. No tienes hermanos o hermanas que puedan ayudarte con él. O primos con los que pueda jugar. No, tengo un par de hermanastros, pero para ellos no existo. Y viceversa. Dijo con una sonrisa de satisfacción. Mira, todavía queda una semana para que empiece el colegio le recordó. Si dejamos que nuestros hijos se vean, una semana debería ser tiempo suficiente para que se les pase la obsesión que tienen y para que Ben se calme un poco. Sigo pensando que no es una buena idea. Estás siendo muy dura con los niños. Pensé que tendrías más compasión. ¿Y qué importa si se hacen más amigos? Nicky ayuda a Ben y mi hijo necesita ayuda. Merece la pena correr el riesgo. Lo hago por los niños. Llevan separados desde antes de que terminara la guardería. ¿Para qué vamos a reunirlos ahora si sabemos que será por poco tiempo? ¿Por qué tenemos que vernos nosotros si solo hará que perduren los amargos recuerdos? Quiso añadir. Pero, en el fondo, Mardy sabía que no eran los amargos recuerdos lo que la preocupaba. Tenía que ver con el hombre alto y atractivo, de ojos azul cobalto, que llevaba meses apareciendo en sus sueños. ¿Por qué el desconocido que había visto en la puerta del colegio tenía que ser el marido de Silvia Templar y el padre de Benjamín? ¿Y por qué tenía que aparecer allí, pidiéndole una cosa que los obligaría a verse más? Solo tienen cinco años dijo él, cambiando de táctica. No entienden lo que ha pasado ni por qué han estado separados. Solo saben que quieren volverse a verla miró. Sé que será tan difícil para usted como para mí, señora Sinclair, pero creo que debemos dejar a un lado nuestros sentimientos por el bien de nuestros hijos. Por el bien de nuestros hijos. Mardy recordó cómo Nicky le suplicaba que quería ver a Ben. Estaba siendo egoísta al mantener a los niños separados. Pensaba más en sí misma que en los pequeños. Mardy le recordó ausente. Mardy dijo él y esbozó una sonrisa, y ella notó cómo le afectaba aquel hombre. Cómo sería una sonrisa suya de verdad. Mira, dejemos que los niños se vean durante el tiempo que estéis aquí. Venid a cenar con nosotros esta noche. Una cena juntos para romper el hielo. Mardy recordó la cara de tristeza que ponía Nicky cuando le pedía ver a Ben, y notó que cada vez estaba más cerca de rendirse. Hoy hoy no podemos ir. Está mi abuelo y... Quizá a él también le gustaría venir. No creo. Él no sale mucho. Tiene mal la cadera y le duele mucho. Está. Estuvo a punto de decir, esperando a que lo operen, pero Cain Templar no comprendería por qué tenía que esperar. Él tendría un seguro privado y ni siquiera sabría que había lista de espera en los hospitales. Además, estos días no come mucho. Entonces deja que Nicky vaya a jugar mañana con Ben. A nuestra casa. Es sábado y yo estaré en casa todo el día. Vendré a recogerlo por la mañana, les daré de comer y te lo traeré por la tarde. Mardy dudó un instante. Yo yo preferiría tener a los niños aquí, donde pueda cuidar de ellos. Me gusta saber dónde está Nicky que hace no estaba segura de si podía confiar en Cain Templar. Era evidente que no estaba acostumbrado a cuidar niños. Y si Nicky se caía y no había nadie para ayudarlo. Y si a Ben le entraba una rabieta y Nicky no sabía qué hacer. Cain la miró sorprendido y a ella no le extrañó. Él y su esposa acostumbraban a dejar a su hijo con la niñera, aunque Silvia comenzó a interesarse más por Ben cuando comenzó a salir con Darrell. El hecho de que los niños quisieran jugar juntos después del colegio o los fines de semana era la excusa perfecta para que Silvia y Darrell se vieran. Por supuesto, enseguida encontraron una excusa mejor para verse a solas. La pobre esposa descuidada necesitaba el asesoramiento legal que le daba su nuevo amigo abogado. Darrell nunca le había contado a Mardy qué clase de asesoramiento necesitaba Silvia Templar. Quizá Silvia Templar quería divorciarse de su marido y Darrell la había ayudado, o incluso iniciado el proceso, pensó Mardy. Y Darrell, enamorado de aquella mujer perfecta y de toda su riqueza, había pensado en divorciarse de su esposa. Mardy se sobresaltó al sentir la mano de Cain sobre su brazo. —Tú también estás invitada por supuesto —dijo él. —Ah. Fue todo lo que ella pudo decir. —¿Qué tal si os recojo a las diez y media? —sugirió él. —Es demasiado temprano. —No, a las diez y media está bien —dijo ella, preguntándose en qué lío se estaba metiendo. Iba a pasar todo un día con Cain Templar. No sería una locura. ¿Y por qué él iba a dedicarle su tiempo? Solo porque ella había insistido en que quería estar con su hijo. —Si yo voy, no hace falta que vengas a recogernos. Tengo coche. Siempre podía aparcarlo un poco antes de la casa para que Cain Templar no se avergonzara de su viejo utilitario. Darrell le había comprado a regañadientes un coche de segunda mano cuando ella decidió que quería trabajar media jornada. Su esposo no creía en las mujeres trabajadoras. Las mujeres estaban hechas para quedarse en casa y cuidar de ella. A cambio, Mardy tuvo que darle el visto bueno para que él se comprara el maldito BMW. —Como quieras —dijo Cain con frialdad. —Bueno, he de irme —dijo, y ella asintió. Segundos después se había marchado. Mardy tuvo que respirar profundamente un par de veces mientras se encaminaba al baño. Cain Templar era un hombre muy persuasivo. Ella estaba decidida a no volver a ver a la familia Templar, pero él había echado por tierra todos sus argumentos. Pero sus motivos no estaban claros. De verdad se preocupaba por su hijo el hijo al que hacía poco había dejado durante ocho semanas. Por el hijo al que dejaba a menudo con una niñera. O es que quería tener un niño más calmado, para tener una vida más tranquila. Veinte minutos más tarde, Mardy estaba secándole el pelo a Nicky después del baño, cuando se dio cuenta de que alguien llamaba a la puerta. —Oh, no, ¿quién será ahora? —Ya voy yo —gritó el abuelo, y Mardy oyó el ruido de su bastón a medida que avanzaba por el pasillo. —Ten cuidado —gritó. —Ve despacio. Su abuelo siempre intentaba ayudarla, pero moverse era doloroso para él. —Ya va. Ya va. Momentos más tarde, Mardy oyó voces en la puerta. Una era la de su abuelo, y la otra, una voz más grave que se parecía a la de... Se quedó paralizada. —Mamá, has dejado de secarme. Lo siento —continuó secando a su hijo, pero agudizando el oído para tratar de averiguar de qué hablaban los hombres en la cocina. —¿Para qué había vuelto Cain Templar? ¿Se había olvidado algo? ¿O había cambiado de opinión respecto al día siguiente? Quizá había recordado que tenía algo más importante que hacer. Mardy se preguntaba si Cain tenía la costumbre de decepcionar a su hijo, y esperaba que no le hubiera dicho a Ben que iba a visitar a Nicky. Frunció el ceño al oír que su abuelo le daba las gracias a Cain. —¿Por qué? Le habría contado que al día siguiente iban a reunir a los pequeños. El abuelo sabía que Nicky estaba deseando ver a Ben otra vez. Pero le estaba dando las gracias por volver a meter al hijo de Jezabel en la vida de Nicky. Oyó cómo el abuelo le decía adiós a Cain con alegría, un tono de voz que hacía mucho tiempo que Mardy no escuchaba en él. Después oyó el ruido de la puerta al cerrar. Cain Templar se había marchado. Bueno, al menos no había ido para verla a ella, claro que no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. El abuelo se dirigió al baño y desde la puerta dijo. —Era tu amigo otra vez. Nos ha traído la cena. —¿Nos ha traído qué? Dijo que fue culpa suya que se te quemara la cena, y nos ha comprado otra tarta y otro pastel de no sé qué pastelería. Mardy se puso en pie, sorprendida por el detalle de Cain. O era que había sentido pena por ella porque suponía que no tenía dinero. Se sonrojó, alegrándose de no haber abierto ella la puerta. No quería la caridad de nadie. Y menos la de él. —¡Guau! Vamos a ver. Nicky salió corriendo hacia la cocina y el abuelo lo siguió con una sonrisa. Mardy se quedó en el baño vaciando la bañera y recogiendo. Pero a pesar del recelo que sentía por aceptar la caridad de un templar, se quitó un peso de encima al ver que tenía otra tarta y otro pastel para dar de cenar a su familia. Últimamente no conseguía quitarse muchos pesos de encima. Capítulo 3 Estamos llegando, mamá. Casi, cariño Mardy miró a su hijo por encima del hombro y sonrió. Las dudas que tenía sobre si debía aceptar la invitación de Cain Templar se habían desvanecido al ver que Nicky estaba radiante desde que se enteró de que iba a ver a Ben. Si en el futuro esa visita le traía problemas, ya buscaría una solución. Esta es la calle de Ben. ¡Yupi! Ya la veo. Es la casa que tiene un muro alto. Nicky había estado allí antes. Con su padre. Mardy aminoró la marcha. Voy a aparcar a la sombra de este árbol. Podemos ir andando desde aquí. Nicky se quitó el cinturón y se bajó del coche en cuanto pararon. Vamos, mamá. Quiero ver a Ben. Mardy también estaba deseando ver a Ben. Esperaba que la presencia de Nicky sirviera para tranquilizarlo y que Ben no le contagiara las rabietas a su hijo. Ya tenía bastantes problemas. Uno de ellos era la idea de ver a Cain Templar otra vez. A mí esto me gusta tan poco como a ti, le había dicho Cain, enfatizando que la invitaba solo por el bien de su hijo. Él no la quería allí, pero ella no le había dado mucha opción. No iba a dejar a Nicky solo en casa de Cain Templar. No conocía a aquel hombre. No sabía si podía confiarle a su hijo, y menos si podría cuidar de dos niños de cinco años a la vez. Oh, Mardy, a quien tratas de engañar, pensó dando un suspiro. Sabía que el motivo por el que no quería ir allí esa noche era otro muy diferente. ¿Y si él podía ver la verdad en sus ojos? La verdad era que se moría por él. Cuando llegaron a la puerta de la casa, Mardy se detuvo para tomar aire y recolocarse la ropa. Llevaba el mejor pantalón que tenía y una blusa blanca. Vio que en el lateral de la puerta había un telefonillo y apretó el botón. Una mujer con acento extranjero le dijo que pasara y se dirigiera a la puerta principal de la casa. Mardy supuso que era la asistenta o el ama de llaves. O la última niñera de Ben. La mujer no parecía lo bastante joven ni refinada como para ser una amiga especial del gran Cain Templar. La idea de que Cain pudiera tener una amiga hizo que Mardy frunciera el ceño. Se preguntaba si él habría tenido una amante mientras Silvia estaba viva, y si la humillación había hecho que su mujer se entregara a otro hombre. El ambicioso marido de Mardy Sinclair. Mardy trató de no pensar en ello y empujó la verja para dejar pasar a Nicky. Al ver la casa de Cain Templar, se quedó boquiabierta. Sabía que la casa tenía vistas a un puerto, pero solo la parte trasera era digna de admiración. A un lado había un garaje y lo que parecía una casa de invitados. También una terraza y varios maceteros de piedra llenos de flores de colores. De pronto se abrió la puerta de la casa y salió un niño. Mardy reconoció a Ben, era alto, tenía el pelo oscuro y los ojos azules, era una versión en miniatura de su padre pero con más ternura y entusiasmo. —¡Hola, Nicky! exclamó Ben al ver a su amigo. Nicky sonrió, soltó la mano de su madre y se adelantó. —¡Hola, Ben! Mardy sintió que se le humedecían los ojos al ver que Ben agarraba la mano de su hijo y lo llevaba dentro de la casa. Había una mujer de mediana edad junto a la puerta, que entró cuando los niños pasaron corriendo junto a ella. —Disculpe que mi hijo. Comenzó a decir Mardy, pero la mujer ya se había dado la vuelta. —Siga me dijo la mujer, sin presentarse. Mardy entró en un recibidor circular que tenía una escalera que recordaba a la de lo que el viento se llevó. En el techo, la lámpara de araña más grande que había visto en su vida. Los niños desaparecieron por el pasillo que llevaba a la parte delantera de la casa. —¡Vamos! Dijo el ama de llaves, y Mardy aceleró el paso. Esperaba que de un momento a otro apareciera Cain de alguna de las habitaciones. Mardy se fijó en que todo era de mármol y de color blanco. Se preguntaba cómo se podía mantener una casa así de limpia con un niño de cinco años viviendo en ella. —¡Pobre Ben! Ella también tendría rabietas si tuviera que vivir rodeada de tanta perfección. —¿Y dónde estaba Cain? El ama de llaves la guió hasta la terraza delantera. Sobre una mesa había una bandeja con vasos y cuencos con nueces y galletas. —¡Guau! exclamó al ver las impresionantes vistas. Unas escaleras blancas llevaban hasta el jardín, que estaba lleno de plantas exóticas y estatuas. En un lado había una piscina con una pequeña valla alrededor y, un poco más abajo, una pista de tenis. A lo lejos se veía el puerto con los veleros y el agua azul. Mardy sabía que los Templar eran ricos, pero jamás había imaginado que lo fueran tanto. Aquella casa debía de valer millones. No era de extrañar que Darrell se hubiera impresionado. Ese era el tipo de vida que su marido anhelaba, pero solo consiguió que las deudas que contraía fueran cada vez mayores. Y después de su muerte, Mardy tenía que pagar por ellas. —El señor Templar se reunirá con usted enseguida —dijo el ama de llaves sin sonreír. Tenía una llamada importante. —Está bien. Lo esperaré aquí y vigilaré a los niños. Al cabo de un momento apareció Cain. Iba vestido con unos vaqueros y un polo, y estaba muy sexy. Mardy tuvo que respirar hondo para que no se notara su admiración. Y Silvia Templar, como podía haberse fijado en otro hombre a pesar de las prolongadas ausencias de su marido. Quizá el hecho de que Cain fuera tan sexy significaba que muchas otras mujeres lo perseguían y que él no había sido capaz de resistirse, por tanto, su mujer había decidido fijarse en otro hombre. Mardy no podía evitar pensar mal de él de sus aventuras amorosas cuando, en realidad, había sido su esposa la que le había robado el marido. Mardy dijo Cain con una sonrisa. —Buenos días, Cain dijo ella. —Si estás ocupado, yo puedo cuidar de los niños. —¿Dónde están? —Preguntó él mirando a su alrededor. —Allí están. Ella miró hacia donde él señalaba y vio que los pequeños estaban trepando por la verja que rodeaba la pista de tenis. —Oh, no, pensó ella, ahora creerá que Nicky es una mala influencia para su hijo. —Estaban jugando al escondite hace un momento —dijo ella. Solo he dejado de mirarlos un minuto. Bajaré a decirles que se bajen y se levantó antes de que él la detuviera. No se quedarán ahí mucho rato, la verja se les clavará en los dedos. —Nicky, bájate de ahí. Gritó ella cuando se acercó a los niños. —Ya sabes que no está bien trepar por la verja de nadie. Y nunca debes subirte a la verja de una pista de tenis. —Puedes romperla. —Tú también, ven. —Ya te lo he dicho muchas veces. Mardy se sobresaltó al oír la voz de Cain, no sabía que la había seguido hasta allí. No hay nada más para poder treparse que joven. Nicky tiene árboles grandes en su casa. —No por mucho tiempo —pensó Mardy con tristeza. —Elena va a sacar algo para beber a la terraza —le dijo Cain a los niños. —A ver quién llega primero. Los niños salieron corriendo y Mardy los miró asustada. Ben era mucho más alto y rápido que Nicky, y ella tenía miedo de que su hijo se esforzara demasiado en seguirlo, tropezase y se le rompieran las gafas. —Una carrerita le sentará bien —comentó Cain. —A lo mejor se calman un poco. —Parecen muy contentos de verse —dijo Mardy. Observó cómo los niños metían las manos en el cuenco de las galletas, mientras Elena le servía zumo de naranja. Mardy miró a su alrededor y pensó que, aunque el jardín era muy elegante, no era el lugar adecuado para un niño de cinco años. No había árboles a los que subirse, ni arbustos en los que esconderse. —¿Has pensado alguna vez en comprar un gimnasio o un columpio para? —Ben —pregunto. —A los niños les encanta trepar. —Bueno, ya has visto cómo. Mi esposa creía que un parque infantil estropearía las vistas y la estética del jardín. Ya me costó convencerla para que vayáramos la piscina. El jardín era su vida y su orgullo. Ella vigilaba todo lo que se hacía en él. Vigilaba. Por supuesto, Silvia Templar no iba a estropearse las manos haciendo jardinería. Para eso contrataba a los mejores jardineros y diseñadores. Y ella lo utilizaba más que yo —añadió Caim. Yo siempre trabajaba muchas horas, incluso los fines de semana, y pasaba mucho tiempo fuera de casa por viaje de negocios. —Tenemos un gimnasio en el sótano —dijo Caim. Allí hay todo tipo de aparatos. Marty frunció los labios y se quedó pensativa. Bicicletas estáticas y cintas de correr. No era lo mismo que los columpios o toboganes. Nicky siempre construía cabañas con cajas de cartón, entre los árboles. Claro que. Marty no podía imaginar aquel hermoso jardín con cartones alrededor. Pero no es a eso a lo que te refieres, ¿verdad? Caim la miró a los ojos —te refieres a equipamiento exterior, ¿no? Diseñado para niños. Podrías poner un columpio y un tobogán en el lateral de la casa, para que no se vea mucho —sugirió ella. Hay un apartamento independiente y un garaje en ese lateral, y una barbacoa y una zona de descanso con arbustos en el otro. Pero supongo que habrá algún sitio. Marty se quedó boquiabierta. Iba a tener en cuenta su opinión. Y quizá podrías poner las estatuas más cerca de los macizos, para evitar que los niños las tiren cuando correteen. MMM Bien. ¿Alguna otra idea? Preguntó Caim mientras subía por las escaleras de la terraza. En su tono de voz había algo de frialdad, y Marty se sonrojó un poco. Lo siento, debes de pensar que soy una maleducada. Ni siquiera te he dicho lo bonito que es tu jardín. Ya sé que es muy bonito. Lo que necesito saber es cómo adaptarlo más a los niños. Agradezco tu opinión si se te ocurre algo más. Caim notó la sorpresa que se reflejaba en la mirada de Marty, y, de pronto, al ver sus ojos color ámbar iluminados por el sol, sintió que algo se removía en su interior. Ya se había enamorado una vez de un par de ojos preciosos. Silvia también tenía los ojos bonitos. Frunció el ceño. No quería comparar a Marty con su esposa. Marty era otro tipo de mujer. Por un lado, sus valores eran muy diferentes a los de Silvia. Cuidaba a su hijo cuidaba a su abuelo y se preocupaba por los demás. Y él sospechaba que no era el tipo de mujer que engaña a su marido con otro ni el tipo de mujer con la que a él le gustaría tener una aventura. Es más, era la última mujer en el mundo con la que le gustaría liarse. La viuda de Darrell Sinclair. Maldita sea, pero Ben necesitaba a alguien como ella. Deja que lo piense dijo ella. Por cierto, no te he dado las gracias por la tarta y el pastel. No hacía falta que... Me sentía responsable por haber ido en tan mal momento. Eh, chicos. Dejad algo para nosotros gritó cuando llegó a la terraza. También queremos picar algo. Nosotros ya hemos comido bastante dijo Ben. Vamos, Nick agarró la mano de su amigo, vamos a buscar caracoles. No creo que encontréis ninguno. El jardinero es muy meticuloso con los caracoles y las malas hierbas. ¿Cada cuánto viene? Preguntó Mardy con curiosidad. Nuestro jardinero, Joey, viene todos los días, de lunes a viernes contestó Cain. El fin de semana lo tiene libre. Cinco días a la semana. Claro que era el tipo de jardín que necesitaba constante atención. ¿Quieres un zumo de naranja, Mardy? Cain le sirvió un vaso. Por favor, siéntate. Podemos vigilar a los niños desde aquí. Podemos. Mardy se mordió el labio inferior. Iba a quedarse allí con ella. O pensaba buscarse una excusa nada más terminarse el zumo. Cain se percató de que estaba un poco nerviosa. Era evidente que se sentía incómoda con él. ¿Por qué era el marido de Silvia Templar y le recordaba que Darrell había tenido una aventura con su esposa? Bueno, suponía que era comprensible, sobre todo si amaba a su marido infiel. Bueno, Mardy, ¿qué haces durante la semana cuando no cuidas de tu hijo o de tu abuelo? ¿Trabajas? ¿Tienes una profesión? ¿Juegas al bridge? Trabajo a media jornada durante las vacaciones de verano dijo con reticencia, y durante el curso, en un colegio de niñas. El año pasado solo trabajé media jornada, pero este año espero hacer más horas. Ah. ¿Eres profesora? No, trabajo en la secretaría. Ah, y durante las vacaciones de colegio. Era la pregunta que Mardy temía. Alzó la barbilla, pensando que no tenía por qué avergonzarse. He estado limpiando casas durante la semana. Mi abuelo cuidaba de Nicky mientras yo estaba fuera solo eran unas horas, de miércoles a viernes, pero ganaba para pagar lo básico. Mardy vio que Cain entornaba los ojos y que el azul de su mirada se volvía más intenso. Ahora me desprecia, pensó ella. Es igual que Darrell. Imaginó la reacción de su marido al enterarse de que ella se había rebajado a limpiar casas. No tienes más parientes. Padres. Hermanos. Preguntó Cain. Perdí a mis padres cuando tenía seis años. Me crié con mis abuelos. Mi abuela murió después de una larga enfermedad, cuando yo tenía trece años y viví con el abuelo hasta que me casé con Darrell. El abuelo vino a vivir con nosotros cuando se rompió la cadera y ya no podía cuidar de sí mismo. Era uno de los actos de compasión que había hecho Darrell. Había vendido la casa del abuelo y el dinero lo había invertido en acciones. Solo había conseguido dejar a Ernie sin un centavo, dependiendo de Darrell, de Marty y de una pequeña pensión. Ernie me dijo que tenían que operarle la cadera dijo Cain con el ceño fruncido. Dijo que lleva en lista de espera desde hace meses y que no sabe cuándo se la harán. Eso es muy duro para un hombre mayor que siente dolor. A Marty se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella sabía lo duro que era aquello para su abuelo, pero qué podía hacer si no tenía un seguro privado. Nikki necesitaba que lo operaran de las amígdalas con urgencia, y ella todavía tenía que pagar las deudas que Darrell le había dejado. Pestañeó y se volvió para buscar a los niños. Se puso en pie porque no los veía, y temió que hubieran saltado la valla de la piscina, ya que Nikki no sabía nadar muy bien. Cuando vio que estaban tumbados sobre la hierba, se sentó de nuevo. Lo siento murmuró. No los veía. Eres muy protectora con tu hijo. Eso está bien Marty se preguntaba si la estaba comparando con Silvia. Dime dijo Cain, sorprendido porque aquella mujer no se parecía a ninguna otra de las que él había conocido. ¿Cómo conociste a tu marido? ¿Trabajabas en lo mismo que él antes de casaros? Nos conocimos en la universidad. Yo estaba haciendo la carrera de biblioteconomía y Darrell estaba en el último año de derecho. Los dos éramos miembros del club de tenis de la universidad. Darrell había sido tan encantador en aquella época, que Marty pensó que había encontrado al hombre de sus sueños. Por aquel entonces él la quería, tanto como Darrell era capaz de querer a alguien. ¿Terminaste la carrera? Por desgracia, no. Nos casamos y tuvimos un hijo. Se había quedado embarazada la noche de la graduación de Darrell. Él se quedó impresionado cuando se lo contó. Tenía pensado conseguir un futuro brillante como abogado y ganar mucho dinero, pero, si tenía un hijo, no podría hacerlo. Ella estaba decidida a tener el bebé, aunque eso significara perder a Darrell. Al final, él se quedó a su lado y decidió que lo mejor era que se casaran. Cuando nació Nicky, él insistió en que Marty se quedara en casa con su hijo. No quiero que la gente piense que no puedo mantener a mi esposa, decía. Ella aprendió a cocinar y a coser para hacer todo lo posible por apoyar a su marido durante la carrera hacia el éxito. Después Nicky empezó a ir a la guardería, comenzaron a aparecer las deudas, y ella convenció a Darrell para que le permitiera trabajar a media jornada. Así que juegas al tenis. Un día echaremos un partido. No juego desde los primeros años de mi matrimonio. Seguro que tú practicas mucho, dijo ella. Debes de ser un experto jugador de tenis. Él soltó una carcajada. Me temo que tampoco se me da muy bien. Tomé unas clases cuando me mudé aquí, pero, a menos que uno juegue continuamente y practique mucho, no se llega muy lejos. No utilizas la pista de tenis a menudo. Estoy muy ocupado trabajando, apenas tengo tiempo para hacerlo. Y mi esposa casi nunca jugaba. Prefería hacer otras cosas durante la semana y los fines de semana solía organizar actos benéficos. Le encantaba salir y divertirse. Mucho más que a mí. Cain no podía creer que le estaba contando tantas cosas a Mardy sin Clive. Que tenía aquella mujer que hacía que él hablara sin reservas. Normalmente no confiaba sus problemas a las mujeres. A ellas les gustaba mucho cotillear. Para dejar de hablar de él y que la conversación se centrara de nuevo en. Mardy, preguntó sin pensar. Sabías que tu marido tenía una aventura amorosa con mi mujer. Capítulo 4 Mardy se quedó de piedra. Así que ese era el motivo por el que la había invitado a su casa. Para acribillarla a preguntas sobre su infiel esposa. No tenían ni idea dijo ella. Sabía que se conocían. Nuestros hijos querían jugar juntos muchas veces porque eran buenos amigos. Y como mi marido era abogado, no me extrañé cuando me dijo que tu esposa le había pedido que la asesorara y que tenían que quedar a menudo para hablar. Cain arqueó las cejas. ¿Asesorarla? ¿Sobre qué? Silvia cometió alguna infracción de tráfico cuando yo no estaba. Discutió con algún vecino. O con alguno de nuestros empleados. Nunca lo supe. Darrell decía que era confidencial que tonta había sido al creerlo. Nunca volvería a cometer el mismo error. Creo que era una excusa para que pudieran verse más. Lo siento, Mardy. No quería disgustarte. No me has disgustado. Creo que iré a jugar con los niños o organizaré un juego o algo. Si no, acabarán haciendo alguna travesura, como romper todas las plantas o tirar alguna de tus estatuas y estoy segura de que no quieres que eso ocurra. Debí organizar mejor el día. Organizar alguna salida a algún sitio. Algo para que los niños se entretuvieran, ir al cine, al parque, o algo. Mardy se detuvo. Cain no era capaz de entretener a los niños en casa. No tengo mucha experiencia cuidando de los niños dijo él como si hubiera leído sus pensamientos. El trabajo me ha mantenido muy ocupado durante los últimos años y... Entonces, quizá tengas que cambiar tus prioridades contestó ella. Eso es justo lo que... Comenzó a decir Cain, pero ella ya se había marchado. Maldita sea, pensó Cain. Bien hecho, templar. Así no vas a caerle bien a esa mujer. ¿Por qué no piensas antes de hablar? Hacía mucho calor y estaba sudando. ¿Por qué no le había dicho a Mardy que llevaran los trajes de baño para darse un chapuzón en la piscina? De pronto, la imagen de Mardy en bañador invadió sus pensamientos. Ya se había fijado en sus esbeltas piernas y estaba seguro de que todo su cuerpo sería igual de tentador. Se preguntaba si debía sugerirle que volvieran al día siguiente ya era hora de que se tomara un fin de semana libre para pasarlo con Ben. Pero era posible que Mardy quisiera ir a buscar casa al día siguiente. Y si encontraba una casa que estuviera demasiado lejos como para que Ben pudiera ver a Nicky a menudo. Hacía mucho tiempo que no veía a Ben tan contento. No podía permitir que Nicky y Mardy desaparecieran de la vida de su hijo. Cain se puso en pie. Tenía muchas cosas que hacer, pero Mardy tenía razón en lo que había dicho acerca de las prioridades. Ben lo necesitaba más en esos momentos que el resto del mundo aunque sus socios quizá no estuvieran de acuerdo. Frunció el ceño y se dirigió hacia donde estaba Mardy. Si ella quería organizar un juego para los niños, él la ayudaría. La observó mientras corría hacia los niños y se fijó en su esbelta figura. Vio que sacaba algo del bolso y que se lo lanzaba a Nicky. Agárralo, Nicky. Era una pelota de tenis. Nicky la agarró y se la pasó a Ben, pero a este se le cayó. Lo siento, Ben dijo Nicky mientras el otro niño recogía la pelota y se la lanzaba a Mardy. Fue entonces cuando ésta miró a su alrededor y vio a Cain. Ah, Cain. Sonrió. Toma agárrala. Le lanzó la pelota pensando que la agarraría sin problema, pero él estiró la mano y se le escapó. Lo siento no estaba preparado murmuró. Se agachó para recoger la pelota y se la lanzó a Ben con cuidado. Muy bien le dijo a su hijo y se volvió hacia Mardy, deseando marcharse antes de estropearles el juego. Mira, venía a decirte que tengo que hacer un par de llamadas. ¿Te importa quedarte con los niños un rato? Mardy intentó no mostrar el disgusto que sentía. Sabía que Ben se había emocionado al ver que su padre se disponía a jugar con ellos, y que se decepcionaría al saber que se iba. Nicky está esperando la pelota, Ben dijo para entretener al pequeño. Ben la lanzó con fuerza y la pelota pasó por encima de la cabeza de Nicky. Vaya tiro. Atrápala, Nicky. Rápido, antes de que caiga rodando por la colina. Cain suspiró y se dirigió hacia la casa. Ben era bueno para los deportes y tenía buena coordinación de movimientos, algo que a él siempre le había faltado, para disgusto de su padre. Sherman Templar, uno de los mejores jugadores de críquet de Nueva Zelanda, se avergonzaba del patoso de su hijo y se disgustaba al pensar que nunca llegaría a ser bueno en ningún deporte. Acusaba a Cain de no intentarlo, pero sí lo había intentado. Durante algún tiempo. Hasta que decidió que tenía otros talentos más aprovechables. Decidió demostrarle a su padre que podía tener éxito en el campo de su elección, siempre tuvo éxito en todo lo relacionado con los números y las matemáticas, primero en la universidad y después en el mundo financiero. Pero su riqueza y éxito como banquero no impresionaron a su padre. Para Sherman Templar, el éxito verdadero estaba relacionado con los logros personales que se obtenían en el mundo de los deportes, y no con el frío mundo de los negocios. Cain no apareció hasta la hora de comer. Mardy estaba cada vez más convencida de que él no se interesaba por pasar más tiempo con su hijo. Sentía ganas de abrazar a Ben y de darle un poco del amor y del cariño que necesitaba. En el comedor situado junto a la cocina había una mesa llena de carne fría, ensaladas y tartaletas. Detrás de la mesa, un sofá y una televisión. Sería allí donde Ben pasaba las tardes viendo la televisión. Lejos del resto de las habitaciones, decoradas con frágiles objetos. Elena salió de la cocina varias veces durante la comida para retirar los platos y llevar el postre. Cuando terminaron, Ben agarró a Nicky de la mano y le dijo. Vamos, Nicky, subamos a jugar a mi habitación. Después miró a Mardy y dijo, tú también puedes subir a jugar y se marchó. Bueno, Mardy, Ben nunca le ha dicho eso a un adulto. Ella sintió lástima por Ben. No tenía madre ni abuelos, solo un montón de niñeras que no le caían bien y un padre que nunca jugaba con él. No hace falta que vayas con los niños estarán bien dijo, y se puso en pie. Podemos sentarnos fuera, al sol, si no hace demasiado calor para ti. He venido a pasar el día con los niños, no hacerte perder el tiempo dijo ella. No me estás haciendo perder el tiempo. No hace falta que vigiles a los niños en todo momento, Mardy. Estarán bien en la habitación de Ben. Se pondrán a jugar al ordenador, eso hace que estén callados durante mucho tiempo. Ben tiene su propio ordenador. Ha pasado mucho tiempo solo. Lo ayudaba a estar entretenido. Mardy lo miró con cinismo. Nicky nunca jugaba con el ordenador, y mucho menos en su casa. Ben me ha pedido que suba con ellos, así que iré dijo ella. Confiando en que Cain captaría el siguiente mensaje, cuando tu hijo te invita a jugar, no hay que salir huyendo. ¿Dónde está la habitación de Ben? Arriba, la primera a la derecha. La siguiente puerta es un baño. Gracias dijo, y se marchó. Cain sofocó un suspiro e intentó no fijarse en el movimiento de las caderas de Mardy al andar. Estaba molesta porque él no había jugado a la pelota con ellos. Y tenía motivos para estarlo. ¿Cómo iba a sentirse unido a su hijo si ni siquiera era capaz de jugar a la pelota con él? Quizá debía de subir a jugar con ellos, pero... Ben se lo había dicho a Mardy, y no a él. A lo mejor no le gustaba que su padre entrara en la habitación para jugar con ellos. Sonó el teléfono. Era uno de sus compañeros del banco y quería discutir un asunto que llevaban los dos. Normalmente no le importaba que lo llamaran en fin de semana, pero ese día deseó no haber contestado el teléfono. Demasiado tarde. Los problemas del trabajo eran absorbentes, y Cain dejó a un lado los que tenía con su hijo. Cuando Mardy entró en la habitación de Ben, se quedó boquiabierta. Nunca había visto una habitación tan grande, ni tantos juguetes ni libros. Se preguntó quién le leería los cuentos a Ben, o si solo estaban allí para decorar la habitación. Estaban en el suelo construyendo una carretera con bloques de madera. Nos haces un garaje para los coches, Mardy. Dijo Ben. Mardy se puso de rodillas sobre la alfombra y se alegró al ver que era moteada y de color beige, no blanca como la de abajo. Pasó más de una hora antes de que volviera a ver a Cain. Estaba sentada en el suelo leyendo un cuento a los niños cuando él entró en la habitación con unas bebidas. ¿Queréis un refresco? Sí. Ben se puso en pie y, cuando agarró un vaso, se le cayeron unas gotas sobre la alfombra. Cuidado, Ben. No pasa nada. Mardy limpió la mancha con un pañuelo de papel. Mira ya está. Ben la miró agradecido. ¿Y qué pasa con tus invitados? Le dijo su padre, y el niño le dio su vaso a Nicky antes de ir a por otro. ¿Y Mardy? Oh, no, gracias Mardy estaba de pie guardando el libro en su sitio. Miró el reloj y dijo. Tenemos que irnos. No os vayáis todavía suplicó Ben, no podéis cenar aquí. Ella lo miró con una sonrisa. Tenemos que ir a casa para hacerle la cena al abuelo. Y darle de comer a Scots. Me gustaría tener un perro dijo Ben. ¿Por qué no traéis a Scots la próxima vez? La próxima vez podéis venir vosotros a casa le dijo a Ben. Si a tu padre le parece bien. Pero mañana no añadió, tenemos que ir a buscar casa. Ojalá Nicky y tú pudierais vivir con nosotros. Mardy sintió unas ganas terribles de abrazar al pequeño, pero no podía. No debía. Quizá podéis venir pasado mañana le dijo con una sonrisa. Me gustaría veros mañana. Mamá, no podemos ver a Ben mañana. Suplicó Nicky. El domingo no es un buen día para buscar casas. Dijiste que el domingo va todo el mundo a buscar casa. Mardy miró a los pequeños y después a Cain. Confiaba en que le dijera a los niños que no la molestaran más, y que se verían otro día. Sin embargo, él dijo. Tienes que ir a buscar casa. Mañana va a hacer más calor que hoy, según dice el hombre del tiempo. Nicky y tú podríais venir y daros un baño en la piscina. No importa que tu hijo no sepa nadar. Tú y yo estaremos vigilando. Tú y yo. Cain pensaba acompañarlos en la piscina. Mardy se sonrojó al pensar que tendría que ponerse en bañador delante de Cain. De veras, tengo que ir a buscar un sitio para vivir. El tiempo pasa y tendría que haber ido hoy. No es fácil encontrar un sitio con espacio suficiente para un niño, un abuelo y un perro grande, a buen precio, le faltó decir. Cain no dijo nada. Estaba pensativo y con el ceño fruncido. Vamos, Nicky dijo Mardy, y le quitó el vaso de las manos. Te echo una carrera por las escaleras lo retó Ben. Tened cuidado. Gritó Mardy. No corráis por las escaleras dijo Cain. No, papá dijo Ben entre risas. Cain se volvió y tocó el brazo de Mardy. Antes de que te vayas. Ella se detuvo y se fijó en que su mirada era muy seria. Tengo que hacerte una propuesta. No digas nada hasta que termine. Una propuesta. Mardy esperó en silencio. Supongo que has visto el apartamento que está al lado de mi casa dijo Cain. Sí, y. Normalmente lo utilizamos para los invitados, aunque hubo un tiempo que tuvimos una chica interna y un jardinero, un matrimonio, que vivió allí hasta que se retiraron y se fueron al norte e hizo una pausa. Ahora está vacío. Una pérdida de espacio. Puedes mudarte allí con tu familia si quieres, y. Ella no lo dejó terminar. No hay nada más que decir por un lado, no sería capaz de pagar el alquiler, y por otro, estaría demasiado cerca de Cain Templar. Además, dijiste que los niños se hartarían pronto el uno del otro. ¿Y qué pasaría entonces? Ahora que los he visto juntos dijo Cain con calma, eso no me preocupa. Su amistad y el respeto que tienen el uno por el otro es de verdad. Estoy convencido de que durará. Y si se enfadan alguna vez, estoy seguro de que se les pasará pronto. Cain, no repitió ella. Más adelante, él le agradecería que no aceptara su oferta. Estoy pensando en mudarme a las afueras, donde la vida no sea tan cara, admitió. Ahora soy madre soltera y ya no puedo contar con el sueldo de mi marido cuando lo había hecho. Cain frunció el ceño. ¿Y qué pasaba con la pensión y el seguro de vida de su marido? Y con sus ahorros e inversiones. No le había dejado nada. No tendrías que pagar alquiler le dijo, a cambio podrías hacer de niñera después del colegio, y la cena. Por supuesto, recibirías un buen sueldo por ello Mardi sentía que la cabeza le daba vueltas. Un apartamento gratuito y un trabajo bien pagado. Se quedó sin hablar. Estamos desesperados. Acabo de despedir a nuestra cocinera, lo hacía fatal. Y el enano cocina. La comida de hoy es la mejor que sabe hacer. ¿Y crees que yo soy mejor cocinera? Solo me has visto cocinar una vez y se me quemó todo. Solo porque yo te entretuve en la puerta. Es evidente que eres capaz de preparar comida casera. El hecho de que tuvieras una tarta y un pastel en el horno hace que piense que eres mucho mejor cocinera que otras que he conocido. Confío plenamente en ti. Mardi se humedeció los labios. No puedes decirlo en serio. Tengo un niño de cinco años, un abuelo inválido y un perro. Un perro enorme. Hay mucho espacio para que el perro corra. Y el apartamento tiene tres habitaciones, una cocina amplia y un salón. ¿Eso será suficiente para los tres, no? Te llevaré a verlo ahora. Mardi sabía que no debía aceptar la oferta de Cain, pero estaba desesperada y la oferta era muy tentadora. Cuando comenzara el colegio, Nikki podría asistir a la escuela pública, y por las tardes podría ver a Ben. Y mientras los niños estuvieran en la escuela, ella podría ir a trabajar al colegio de niñas. Tenía que pagar tantas deudas. Si voy a ver el apartamento. No le dirás nada a los niños. Quiero decir, no les digas por qué he ido a verlo. Se harán ilusiones y no o no. Suspiró. Hay escaleras en el apartamento. Pregunto. Mi abuelo no puede subir escaleras. No hay escaleras, le aseguró Cain. Supongo que esos apartamentos están pensados para los abuelos. Puso una media sonrisa. Tendrás que guardar o vender la mayoría de tus muebles la casa ya está amueblada. Está amueblada. Preguntó Mardi. El banco estaba a punto de quedarse con los muebles de su casa. La idea de tener que reemplazarlos la tenía preocupada. Totalmente amueblada, dijo Cain. Había notado el brillo de los ojos de Mardi. Ella no quería los muebles de su casa actual. Se preguntaba por qué. Le recordarían a su marido. Debía de seguir amando a ese cretino, a pesar de lo que le había hecho. No había dicho ni una sola palabra en contra de él. Pero él tampoco había dicho nada en contra de Silvia. Y no tenía nada que ver con el amor. ¿Qué estaba haciendo? Porque quería implicarse aún más con la viuda del amante de su esposa. Mira, será mejor que nos tomemos las cosas con calma, dijo Mardi. Vamos a ver el apartamento, contestó él. Mientras bajaban por las escaleras, Cain se percató de que ella acababa de ofrecerle una escapatoria y que él la había ignorado. Capítulo 5 Mardi condujo hasta su casa, algo aturdida. Le había dicho a Cain que tenía que pensarlo, pero ya sabía cuál iba a ser su respuesta. El apartamento era perfecto. La oferta de Cain iba a ayudarla a solucionar muchos de sus problemas. Hablaría con su abuelo esa misma noche y, si a él le parecía bien, llamaría a Cain por la mañana para decirle que aceptaba. Aunque no saliera bien o solo fuera por unos meses, Mardi tendría la oportunidad de ahorrar lo siguiente para pagar parte de las deudas que le había dejado su marido. Miró a Nicky, que estaba en el asiento de atrás, y sonrió. El niño llevaba sonriendo todo el día, desde que vio a Ben. Y ni siquiera sabía que existía la posibilidad de que se mudaran al apartamento de la casa de los Templar. Y no debía saberlo hasta que el abuelo diera el visto bueno. Tenía que ser sincera y contarle a Ernie que Cain era el marido de Silvia Templar. Se preguntaba si el abuelo culparía a Cain de la muerte de Darrell y si tendría resentimiento hacia él. Sería posible para los Templar y los Sinclair vivir tan cerca y de manera amistosa, con todo el recelo que había entre ellos. Mardi sobreviviría porque no le quedaba más remedio, pero Ernie. Mardi no tenía que haberse preocupado. Cuando le contó al abuelo que Cain le cedía el apartamento sin cobrarles alquiler y que además le pagaría por hacer de niñera y cocinar, le pareció bien. Mardi sospechaba que su abuelo sabía más acerca de las deudas de Darrell de lo que ella creía. Ella siempre había tratado de no contárselo para no preocuparlo. Si a ti no te importa, cariño, vivir tan cerca de la casa de esa endemoniada y tener que ver a su marido y a su hijo todos los días, no va a importarme a mí le dijo el abuelo. Ella ya no puede hacernos más daño. Y lo que importa es que Nicky esté contento se había fijado en la cara de felicidad que tenía el pequeño al entrar. Y parece que tú también te has quitado un peso de encima al encontrar un sitio. Sí, es un alivio admitió ella, y le dio un beso en la mejilla. Pensó en Cain Templar y en cómo le afectaba su presencia. Se preguntó si estaría haciendo lo correcto al mudarse para vivir cerca de él. Si tuviera algo de orgullo, nunca habría considerado la idea. Pero Darrell le arrebató todo el orgullo. Le había quitado tantas cosas. Pero, lo más importante, le había quitado la confianza en los hombres. Respiró hondo, descolgó el teléfono y marcó el número de Cain. Cain Templar contestó él. Cain, ¿estás seguro de lo que me has ofrecido? ¿Lo has pensado bien? Quiero decir. ¿Qué dirá la gente? La viuda del hombre que sedujo a tu esposa y que le causó la muerte, va a vivir en tu apartamento y a trabajar para ti. Creerán que soy un hombre comprensivo y razonable, que se preocupa por su hijo contestó con frialdad. Y que tú sientes lo mismo por el tuyo. Pensarán que estás loco y que yo soy una oportunista. Quizá ha llegado el momento de que en mi vida haya un poco de locura. Mardi, ¿has llamado para aceptar mi oferta, o es que te lo has pensado mejor? Si vivir aquí va a ser doloroso para ti, si te va a recordar continuamente la aventura que tuvieron mi esposa y tu marido. Continuó sin dejarla hablar. Mi esposa ya no está, Mardi. Tu marido tampoco. Tenemos que continuar con nuestras vidas. Piensa en tu hijo. Y en el mío. Al menos, los niños serán felices. Creía que eso era lo que más te importaba. Es lo que más me importa dijo ella. Y si no has cambiado de opinión, acepto tu oferta añadió. Bien. Puedes empezar a recoger tus cosas. Puedes venir en cuanto estés lista. ¿Cuánto tiempo necesitas? Llamaré a una empresa de mudanzas para que te lleven algunas cajas por la mañana. Pueden ayudarte a empaquetar las cosas y traerlas aquí cuando estés preparada. Necesitaré un par de días dijo ella. ¿Te parece bien si nos mudamos el martes? Por mi bien. Puedes aparcar tu coche en mi garaje. Ahora solo tengo un automóvil. No has visto mi coche dijo Mardi. No te importa si rebaja en valor a los del vecindario. Es apto para circular. Es seguro. Oh, es lo bastante seguro. Solo que viejo. Tiene un poco de óxido. Bueno, tendremos que ver cómo va. Si vas a llevar a mi hijo por ahí, quiero asegurarme de que va en un coche seguro. Yo no llevaría a mi hijo en un coche que no lo fuera. No, claro que no dijo, pero no parecía muy convencido. Cuidaré de Nicky y de Ben durante el resto del día, así tú podrás empaquetar. Pueden refrescarse en la piscina. En la piscina. Los niños tendrían que estar siempre vigilados, y Mardi no se fiaba plenamente de Cain. Preferiría preferiría que Nicky no fuera a nadar si yo no estoy dijo ella. Solo ha recibido un par de clases y no se siente muy seguro en el agua. No te preocupes dijo él. Entonces los llevaré al cine. Recogeré a Nicky dentro de una hora. Compraremos algo de comer en el centro comercial y buscaremos una película para niños. Vas a ir a una película para niños. Son una locura. Sabes a lo que vas a enfrentarte. Ya lo descubriré. Te hará bien. Eso suena fatal. Haré lo posible por sobrevivir prometió él. Te veré a las once. Nicky estará listo. Cuando colgó el teléfono, Cain suspiró. Ella había aceptado su oferta y él no sabía si sentirse aliviado o preocupado. Recordó la imagen de Mardi, labios suaves, ojos marrones y de mirada cálida, y una sonrisa que le gustaría que pusiera más a menudo. Quizá cuando saliera de aquella casa y se alejara de los malos recuerdos, sonreiría más. No estaba seguro de por qué quería verla sonreír, feliz. Mardi supo enseguida que Nicky se lo había pasado muy bien en el cine, aunque cuando le preguntó a Cain si había sobrevivido, él la miró con cara de martirio. Le ofreció quedarse con los niños al día siguiente y le sugirió que dejara a Ben en su casa cuando fuera hacia la oficina. El abuelo y yo cuidaremos de los niños mientras empaquetamos las cosas. ¿Estarán bien? ¿Estás segura? Preguntó él, pero parecía aliviado. Al día siguiente, Cain llevó a Ben a casa de Mardi. Iba impecablemente vestido con un traje de negocios de color gris y no tenía nada que ver con el Cain que Mardi había visto durante el fin de semana. Le he dicho a Ben que se porte bien, dijo Cain. Tiene que hacer todo lo que le digas. Pasaré al mediodía y traeré un poco de pollo y patata suficiente para todos vosotros. Mardi no pudo disimular su sorpresa. Darrell nunca se había ofrecido para llevar la comida del mediodía a casa en un día de trabajo. Intentó no pensar en ello. Iba a comparar a cada hombre que conociera con su derrochador marido. ¿Tendrás tiempo de venir? Preguntó. Haré tiempo prometió. Y después lo estropeó. Si surge algo urgente en el trabajo, haré que alguien os traiga la comida. No prepares nada. No dijo ella. No haré nada sería capaz alguna vez de darle prioridad a su hijo aunque tuviera trabajo urgente. Fiel a su promesa, Cain les llevó la comida al mediodía, pero no se quedó a almorzar con ellos. Ben puede cenar con nosotros, si crees que no llegarás a casa hasta tarde dijo Mardi. Solemos cenar temprano. No llegaré tarde. Unos amigos nos han invitado a cenar esta noche, pero gracias le dedicó una sonrisa y se marchó. Durante unos instantes, Mardi se quedó disfrutando del recuerdo de su presencia y de su sonrisa. Estaba segura de que era el tipo de hombre que se comportaba de manera encantadora con todas las mujeres. A las cinco de la tarde, Cain apareció de nuevo. Ella lo esperaba mucho más tarde. —¿Te han agotado? Le preguntó a Mardi. Mardi soltó una carcajada y se giró. Parecía agotada. Debía de tener la cara sudorosa y las mejillas sucias. ¿Y por qué no se había peinado y cambiado de camiseta antes de que él llegara? Cain debía de pensar que iba hecha un desastre. Los niños se han portado muy bien —dijo ella. He conseguido hacer muchas cosas. Voy a llamar a Ben. Cain la siguió con la mirada y se fijó en que se movía con gracilidad. Una mujer que no se da aires, pensó. Un buen cambio. Aquella tarde, Mardi recibió una llamada de Alan Ross, un profesor de Saint Marks. Debo disculparme, señora Sinclair, por no haberla llamado antes, pero acabo de regresar de las vacaciones. Quiero darle el pésame por la UM. Gracias —dijo Mardi. Estaba acostumbrada a que la gente no supiera cómo referirse a la muerte de Darrell. También quería recordarle que esta semana el colegio tiene un programa vacacional para los niños que comienzan las clases el lunes. Es una oportunidad para que se conozcan aunque muchos ya conocen a su hijo de la guardería. Ah, sí dijo ella. Gracias por recordármelo, señor Ross, pero pero me temo que Nicky no asistirá a Saint Marks este año. Pero su marido ya pagó las cuotas para todo el año. Él pagó por adelantado, el pasado noviembre. Mardi se quedó sin habla. Darrell había pagado las cuotas del colegio de Nicky. ¿Estás seguro? Completamente. Pagó un año entero por adelantado, como ya le he dicho en metálico. En metálico. ¿De dónde había sacado Darrell ese dinero? Por eso no quedaba nada de saldo en las cuentas bancarias después de su muerte. Era el único gesto de generosidad que Darrell había tenido hacia su hijo. Así que permitirá que Nicky continúe en Saint Marks. Le preguntó el profesor. Y lo traerá al programa vacacional a partir de mañana. Sí, lo llevaré dijo Mardi, y pensó en lo contento que se iba a poner. Nicky. Bueno, me alegra saberlo dijo el señor Ross. Ben, el amigo de Nicky, también vendrá mañana. Acabo de hablar con su padre. Así. Claro, el profesor de Ben había llamado a Cain para darle el pésame. Los Templar y los Sinclair compartían la misma tragedia. Suponía que Cain se alegraría de tener a Ben ocupado durante todo el día. Ya no tendría que tomarse el día libre para vigilar a los niños mientras ella hacía la mudanza. Cain sí se tomó el día libre. Como no tenía que cuidar de los niños, ayudó a Mardi a desempaquetar las cosas cuando llegó el camión de la mudanza. El abuelo se quedó en la casa antigua para cuidar de Scots y para que hubiera alguien cuando el banco fuera a recoger los muebles. ¿Cuánto te debo? Le preguntó Mardi al hombre de la mudanza. Esa mañana había pasado por una casa de cambio para entregar una pulsera de perlas, era el regalo de graduación que le hizo su abuelo. Ya había vendido el anillo de boda y el de compromiso. Nada, señora. Yo le debía un favor al señor Templar. Pero a mí no me debe un favor. ¿Cuánto es, por favor? Nada. Está todo arreglado. Adiós, señora. No había nada que ella pudiera hacer, excepto buscar a Cain. Lo encontró en la parte trasera, colocando la caseta de Scots. Mardi se fijó en su musculoso cuerpo en movimiento. Era muy sexy. Scots puede dormir aquí por la noche, pero este patio es muy pequeño para tenerlo todo el día aquí metido. Puede correr por el jardín durante el día. No te importa. Seguí tu consejo y le dije a Joey que quitara las estatuas del césped. Ahora los niños y el perro tendrán más espacio para correr. ¿Cuánto te debo por el porte de la mudanza? Le pregunto. Nada. Miki es un amigo. Ella lo miró dubitativa. Yo lo he ayudado mucho. Estaba encantado de ayudarnos. Ah, Elena, nos ha salvado la vida. El ama de llaves apareció con una bandeja de sándwiches y bebidas frías. Tómate un descanso, Mardi. Tengo que ir a decirle una cosa a Joey. Cain agarró un sándwich y una lata de bebida, y se marchó. ¿Sería cierto, o era solo una excusa para evitarla? Cuando regresó, Mardi estaba desembalando los vasos. Por la tarde, cuando terminaron de sacar todo de las cajas, Cain sugirió que se dieran un baño en la piscina antes de ir a recoger a los niños al colegio. Mardi quería irse a casa para terminar de limpiar y recoger al abuelo y a Scots, pero la idea de sumergir su cuerpo en el agua fresca era irresistible. Bueno, un baño rápido. Ve a cambiarte y te espero allí. Mardi fue a su habitación y buscó el traje de baño. Se lo puso y fue al baño en busca de una toalla. Después se dirigió a la piscina. Cain ya estaba allí. Nadaba de un lado a otro de la piscina, y ella se percató de que lo hacía muy bien. Mardi se metió en la piscina cuando Cain estaba en el otro lado, y disfrutó del momento en que el agua fría refrescaba su cuerpo. Era una maravilla. No propongas una carrera dijo ella cuando Cain regresó a su lado. Nunca he sido muy buena nadadora. Imagino que tú fuiste campeón en la universidad. Nunca competí en natación. Además, estoy muy cansado para hacer carreras. Ella no lo creyó, estaba segura de que Cain podía hacer unos cuantos largos más sin problema. Se quedó mirándolo y, durante un instante, su piel bronceada y el cabello mojado la cautivaron hasta que él acercó la mano y le acarició la mejilla. Fue algo tan inesperado, que Mardi se sobresaltó. De pronto sintió que el cuerpo le ardía. Se te estaba metiendo el pelo en el ojo dijo él. Al sentir la suavidad de su piel, también reaccionó de manera inesperada. Enfadado consigo mismo, trató de disimular. Si quería que funcionara el acuerdo que habían hecho, no necesitaba ese tipo de complicaciones, ni ella tampoco. Voy a hacer otro largo y después iré a vestirme dijo él. Quédate el tiempo que quieras, Mardi. Cuando recoja a Ben, le diré a Nicky que estás de camino. Ah, y no espero que nos hagas la cena el primer día que estás aquí. Ya prepararé algo yo. Se puso a nadar y ella se quedó sintiéndose un poco rechazada. ¿Por qué había reaccionado así? Esperaba que él lo tomara como una reacción instintiva y que no pensara que había reaccionado ante su caricia. Mardi dio unas cuantas brazadas y después regresó a la orilla para no encontrarse con él. Momentos más tarde lo oyó salir del agua, pero no se volvió para mirarlo. Cuando Cain se marchó, ella maldijo en voz baja. Ni siquiera le había dado las gracias por haberse tomado el día libre para ayudarla. Capítulo 6 Al día siguiente, después de dejar a los dos niños en Saint Mark's, Mardi se fue a hacer el trabajo de limpieza de los miércoles y dejó al abuelo y a Scots acostumbrándose a la casa nueva. Cuando regresó al mediodía, el abuelo estaba dormido en su mecedora favorita, y Scots había excavado grandes agujeros en el jardín perfecto. «Scots, eres un perro malo. Vamos, te vas a quedar en la perrera». Lo llevó al pequeño patio que había detrás del apartamento y cerró la puerta. «Te quedarás ahí y, si te portas bien, esta tarde te llevaré a dar un paseo después de recoger a los niños del colegio». Mardi regresó al jardín y, mientras trataba de arreglar las plantas que el perro había destrozado, vio que un hombre se acercaba desde el lateral de la casa. Supuso que era el jardinero. «Esto lo ha hecho su perro». Ernie me dijo que lo vigilaría. Mardi se fijó en que se refería a su abuelo por su nombre, así que decidió aventurarse y tutearlo también. «Lo siento, Joe te llamas Joe, ¿verdad? Mi abuelo está mayor, tiene mal la cadera, y se queda dormido con facilidad. Soy la nieta de Ernie. Mardi Sinclair. Tendrá que vigilar mejor a su perro más cuyo Joe. Menos mal que la señora Templar ya no está aquí». Se había enfurecido. Mardi suspiró al oír hablar de Sylvia Templar. Su presencia estaba por toda la casa. «Estoy segura de que Scott se tranquilizará» dijo ella, en cuanto se acostumbre al espacio. «Debe de estar un poco confundido, y ha tratado de marcar su territorio» Joe la miró sin decir palabra. «Los niños vigilarán a Scott cuando vengan del colegio» le aseguró al jardinero, quien masculló algo y se puso a arreglar las plantas sin hacerle caso a Mardi. Ella regresó al apartamento para preparar la comida. Una vez dentro, sonó el teléfono. Mardi Sinclair contestó. «Hola, soy Cain». «Oh, Cain, lo siento muchísimo, pero Scott se ha excavado por todo el jardín mientras mi abuelo dormía. Pero no te preocupes, lo he arreglado con ayuda de Joe. He castigado a Scott si lo he encerrado, y esta tarde voy a sacarlo a pasear para que...» «¡Guau! Espera un momento. Mira, estoy seguro de que tienes todo bajo control, Mardi. Solo llamaba para decirte que Elena ha ido a hacer la compra y que encontrarás todos los ingredientes necesarios para la cena. Hay una pata de cordero, patatas, verduras, fruta y más cosas. ¿Por qué no haces la cena para todos y nos la tomamos en mi casa? Es una tontería que hagas dos cenas cuando tendremos más cantidad de la que ven y yo podemos comer. Cain quería que cenaran juntos. Los 5 ¿Piensas llegar a casa temprano? ¿Otra vez? Dijo sorprendida. «Sí. Sé que te gusta cenar temprano. Además, estoy esperando un pedido. Podemos cenar en el patio de la cocina. Allí hay sombra y se está muy tranquilo por las tardes. Los niños estarán mejor que en casa. Bueno, si estás seguro». Recordó el roce de sus dedos y cómo había reaccionado ante él. Sintió pánico. «¿No tienes miedo de sentar precedente y de que los niños crean que vamos a cenar juntos todas las noches?» «¿Por qué? Cenar juntos todas las noches será imposible» contestó él. «Muchas veces llego tarde a casa o tengo cena de negocios. Pero, puesto que tú cuidarás de Ben cuando yo no esté» le recordó, puede que tenga que pedirte que le des de cenar y que lo acuestes en esas ocasiones. Le estaba recordando que solo era su cocinera y la niñera de Ben. «¿Y qué hay de tu cena?» «Cuando llegues tarde, me refiero» preguntó ella. «Tomaré algo de camino a casa a menos que salga a cenar. O me calentaré las sobras en el microondas cuando llegue. A menudo no cenas con tu hijo» preguntó ella, con cierto tono de reproche en su voz. Otro parecido entre Cain Sinclair y su marido. «Nikki, el abuelo y ella cenaban muchas veces sin darrel. Me temo que esas son las consecuencias de mi trabajo» contestó con brusquedad. «Largas jornadas, negociaciones complejas viajes al extranjero y plazos que cumplir. Pero tienes razón tendré que sacar más tiempo para mi hijo. Ahora solo me tiene a mimar» difrunció los labios. «Se habría dado cuenta de lo mucho que su hijo lo necesitaba. Llegaré a casa sobre las cinco o seis», como muy tarde prometió Cain, y colgó el teléfono. Durante unos instantes se quedó sentado. Porque esa mujer siempre lo dejaba con la sensación de que se preocupaba más por su hijo que él. Ben lo era todo para él. Por eso había trabajado tanto desde hacía años, para asegurarse de que su hijo tendría todo lo necesario en la vida. Hacia las cinco, Marty estaba en la cocina de la casa de Cain metiendo la cena en el horno, cuando apareció él. Ella lo recibió con una sonrisa y pensó que verdaderamente estaba haciendo un esfuerzo. «¿Dónde están los niños?» Pregunto. «Están en el jardín jugando con scots. Tienen instrucciones de no dejar que se acerque a las plantas. Y mi abuelo está vigilándolos a todos». «Bien» dijo Cain, y se dirigió hacia la puerta. «Voy a cambiarme. El pedido que te comenté tiene que estar al llegar». Marty se preguntaba qué sería. «Una lámpara nueva. Unas verjas para evitar que Scott se estropeara las plantas». Oyó que se acercaba una furgoneta y, en ese momento, Cain apareció de nuevo. Llevaba unos vaqueros y la camisa blanca que se había puesto para trabajar desabrochada hasta el pecho. Parecía relajado, y... Marty tragó saliva tratando de no pensar en lo sexy que estaba. «Bien, han llegado a tiempo» dijo él, y salió al jardín. Minutos después, dos hombres aparecieron por el lateral de la casa cargando con un tobogán, después con un columpio doble y, por último, una estructura de barras para niños. No podía creer que Cain hubiera tenido en cuenta su opinión. Cain llevó a los hombres hasta un lugar cercano al patio de la cocina, donde tenían pensado cenar. Los dos niños llegaron corriendo con Scots justo detrás. Al ver lo que había en el patio dieron gritos de alegría. «¡Guau! Un parque! ¡Qué bien!» Marty vio que Ben miraba a su padre con incredulidad y sintió un dolor en el corazón. El pequeño adoraba a su padre, pero no estaba seguro de que Cain lo quisiera a él. Durante la cena, los niños no dejaron de hablar del parque infantil y, puesto que Cain les había dicho que si se comían todas las verduras podrían ir a jugar en cuanto terminaran, los dos niños vaciaron el plato. El abuelo también estaba de buen humor. Cain hizo de anfitrión y sacó una botella de vino. Mantuvieron una conversación amena y, mientras se tomaban el postre, los niños se fueron corriendo a jugar. Marty comenzaba a pensar que, después de todo, la decisión de irse a vivir allí no había sido tan mala. Cuando empezó a oscurecer, Cain se puso en pie. Ernie ya se había marchado al apartamento. La cena estaba estupenda, Marty dijo Cain. Tomó un par de vasos y siguió a Marty a la cocina. ¿Te importa si te dejo que recojas todo esto sola? Tengo trabajo que hacer. No, está bien. Vigilaré a los niños desde la cocina le dijo. Cain se detuvo antes de salir. Mañana tengo que irme a Melbourne durante un par de días. ¿Crees que Ben puede quedarse contigo mientras yo estoy fuera, Marty? Sé que estará más contento con Nicky que con cualquier niñera. Ella lo miró, pero su rostro era inexpresivo. Estaré encantada de cuidar de Ben dijo ella. Hay dos camas en la habitación de Nicky. Querrá dormir allí. Le encantará. Prepararé una bolsa con su ropa y te lo llevaré antes de irme por la mañana. Tienes la llave de mi casa por si necesitas algo. De pronto sonó el teléfono móvil de Cain. Cain templar. Ah, Tiffany. Todo listo para mañana. Bien. ¿El qué? Oh, no hace falta. Podemos hablar de eso en el avión. Te recogeré a las ocho. Sí. Perfecto. Hasta pronto cuando colgó, se despidió de Marty. Gracias por la cena, Marty. Nos veremos por la mañana. De nada dijo ella, y lo siguió con la mirada. Tiffany. Se iba a Melbourne con una mujer. Acostumbraba a invitar a sus amigas a los viajes de negocios. Para ocupar las tardes libres quizá. O es que su viaje no tenía nada que ver con el trabajo y solo era una excusa para estar a solas con su última amante, alejado de su hijo. Y a ella, ¿qué diablos le importaba? El sábado Cain regresó de su viaje, dejó la maleta en el recibidor y se dirigió al apartamento para anunciar su llegada. Marty y los dos niños estaban en la cocina desayunando. Ya estás aquí. Preguntó ella, mientras llevaba la taza al fregadero. ¿Qué tal el viaje? Él la miró. Se fijó en que tenía el pelo recogido en una coleta y en que no llevaba maquillaje. Pero no le hacía falta, tenía los labios sonrosados y brillantes. Todo ha salido como debía contestó él. Cuando Marty se volvió, Cain se percató de que parecía cansada y de que tenía ojeras. Espero que cuidar de los dos niños no haya sido demasiado para ti. No, se han portado muy bien. Aliviado, Cain sonrió a su hijo, pero Ben estaba muy concentrado en su plato de cereales y no levantó la vista. Pero Nicky sí. Tuvimos que llevar al abuelo al hospital por la noche anunció. Estuvimos allí horas y horas. ¿Qué ha pasado? Preguntó Cain. Ernie está bien. Se cayó durante la noche. Me dio miedo que se hubiera roto algo, así que lo llevé al hospital. No podía dejar a los niños aquí, así que los llevé conmigo. Había mucha gente en urgencias y tuvimos que esperar mucho rato. Por eso los niños se han levantado tan tarde hoy. Cain miró a Ben otra vez, pero su hijo no levantó la vista del plato. Marty continuó hablando. Por suerte, el abuelo no se ha roto nada, pero le dolía mucho. Marty esperaba que el hospital admitiera a su abuelo en el acto y por fin le operaran la cadera, pero no fue así. Ni siquiera lo habían ingresado durante la noche. Le dijeron que se fuera a casa y descansara durante unos días. Que ya lo llamarían cuando tuvieran una cama libre. Llevaban meses diciéndole lo mismo. Y ahora le duele. Él dice que está mejor, pero cuando se mueve. Es inhumano dijo Cain. Debían haberlo ingresado en urgencias hasta que tuvieran una cama libre frunció el ceño. ¿Cómo ha sucedido? Ernie tropezó con algo por la noche. Ben se atragantó. No volveré a hacerlo, papá, lo prometo. No volverás a hacer qué. Cain miró a su hijo. Dejar nada por medio dijo Ben. Lo prometo. No quería hacerlo. Claro que no querías. Marty se acercó a él y lo rodeó con el brazo. Solo era un coche pequeñísimo lo defendió. Lo bastante pequeño como para no verlo cuando recogimos. Ben no sabía que hay que ser muy cuidadoso cuando se está con el abuelo. Se siente culpable, así que no hagas que se sienta peor, le advirtió a Cain con la mirada. Siempre y cuando haya aprendido la lección. He terminado dijo Ben. Puedo ir a jugar a los columpios. Yo también he terminado dijo Nicky. ¿Puedo ir yo también? Sí, podéis ir contestó Cain. Sujetaos bien les dijo Marty. ¿Has desayunado? Le preguntó a Cain mientras lavaba los platos. Estaba muy nerviosa y suponía que era por estar a solas con Cain. Desayuné en el avión, gracias. Marty, no puedes permitir que Ernie siga así. Se ha caído por culpa de mi hijo es mi culpa por haberlo dejado a tu cargo. Me siento responsable. Deja que te ayude con la operación de Ernie. ¿En un hospital privado? No. Contestó ella de inmediato. Gracias. No estoy ofreciéndote caridad, Marty, solo un préstamo. Un préstamo que me devolverás cuando puedas. Sin límite de tiempo. Sé que las cosas han sido un poco difíciles para ti. Marty evitó su mirada. No sabía si debía aceptar la oferta para que su abuelo dejara de sentir dolor o si debía rechazarla. Otro crédito, otra deuda. Una operación en un hospital privado podía costar muchísimo dinero. Nunca sería capaz de devolverle el dinero a Cain. Marty. Por favor, no permitas que el orgullo te... He dicho que no. No puedo aceptar tu dinero ni aunque sea como un crédito. Esperaremos a que quede una cama libre. No pueden tardar mucho. Ya saben cuánto está sufriendo. Al menos ahora le duele menos. Bueno, hay algo más que pueda hacer. Si quieres que me quede con él mientras tú estás fuera. Si tienes que ir a comprar o si necesitas un descanso. Ayer hice la compra después de recoger a los niños. No hay nada que puedas hacer, gracias. A no ser que quieras ocuparte de Ben y Nicky durante un rato. Yo me quedaré aquí cuidando de mi abuelo. ¿Necesitas un descanso? Insistió Cain. Hay alguien, un amigo o un pariente, que pueda venir y quedarse con tu abuelo algunas horas. De hecho, un amigo suyo vendrá mañana domingo a comer. Él insiste en que quiere que Albert venga. Son viejos amigos y les encanta recordar viejos tiempos miró por la ventana, pero los niños ya se habían ido. Así podré hacer algo con los niños mañana. Quiero decir, con Nicky rectificó, recordándose que ella no era la responsable de Ben cuando Cain estaba en casa. Si un amigo de Ernie viene a pasar el día entonces no hace falta que te quedes en casa mañana, no. ¿Con qué les dejes preparada la comida? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te parece pasar el día tranquilamente en la bahía? ¿Con los niños? Por supuesto. He alquilado un barco para todo el día. A Marty le dio un vuelco el corazón. El plan sonaba de maravilla. Es una especie de celebración le explicó él. Los socios de mi banco y sus familias van a reunirse para celebrar una fusión que hemos cerrado en Melbourne. En Melbourne. Así que, efectivamente, había ido de viaje de negocios. Marty sonrió, aunque por dentro no se sentía tan bien. No la había invitado solo a ella y a los niños, sus socios también estarían allí. Por tanto, la idea de pasar un día a solas con Cain y los niños se evaporó. No tienes por qué invitarnos a Nicky y a mí. No conocemos a nadie. Los conoceréis al final del día. Además, Ben no querrá ir sin Nicky y te necesito para que me ayudes con ellos. Como anfitrión, me resultará difícil cuidar a los niños y relacionarme con la gente al mismo tiempo. Comeremos en el barco. Fondearemos en una playa segura y los niños podrán darse un baño. Es muy agradable, sobre todo en esta época del año. Así que quería que lo ayudara con los niños. No era una invitación sin más. Se preguntaba qué otras cosas querría que ella hiciera. ¿Quieres que también haga la comida? Pregunto. No. Claro que no. He contratado a un cocinero. Y habrá camareros. Tú serás una invitada mi invitada que pensarían sus socios de eso. O les dejaría claro que era una empleada. Marty, por favor, no digas que no. Te lo pasarás bien. No puedes perderte todo eso. ¿El qué? Bueno, las relaciones sociales, la oportunidad de charlar, de mezclarte con el tipo de gente con la que has debido mezclarte antes. Se refería a los amigos de Darrell. Cain la veía como una de esas esposas a las que les encanta relacionarse con gente. He estado demasiado ocupada como para pensar en lo que me estoy perdiendo, dijo ella. Por eso. Necesitas un día libre. Vale. Puedes dejar de presionarme. Si al abuelo le parece bien que me vaya durante algunas horas, iré. Iremos, dijo sin mirarlo. Capítulo 7 El barco los recogió por la mañana en el muelle privado que había cerca de la casa. ¡Guau! Exclamó Nicky. Ese es nuestro barco. Así es, dijo Cain, y ayudó a subir a los niños. Sí, es muy bonito, comentó Mardy tratando de disimular que estaba impresionada. Subes a bordo. La invitó él, y le tendió la mano. Vamos a recoger a los demás en Daves Point. Se fijó en el cabello de Mardy. Era la primera vez que la veía con el pelo suelto. La hacía parecer más femenina. También se fijó en el vestido que llevaba. Le quedaba muy bien. El barco zarpó enseguida. Tenía varias cubiertas, la principal con un gran salón comedor y terraza. Puro lujo, pensó Mardy, Cain ha debido de gastarse una fortuna. La idea de gastarse todo ese dinero en un día cuando ella lo necesitaba desesperadamente para cuidar del abuelo y de Nicky, y para pagar las deudas que le había dejado Darrell, hizo que Mardy se entristeciera. Le parecía injusto que hubiera personas con tanto dinero cuando había otras luchando por sobrevivir. Pero no podía pensar en eso. ¿Cómo iba a disfrutar de ese día así? Y había decidido que quería disfrutarlo y hacer que los niños lo pasasen bien. Al día siguiente empezaban la escuela, y ella regresaría a su trabajo en el colegio de niñas. —Pareces pensativa, Mardy murmuró Cain. Te gustaría que las cosas fueran como solían ser, estar aquí en la bahía con tu marido, en lugar de con un desconocido y que Darrell nunca hubiera conocido a mi esposa. Pero sí que conoció a tu esposa, ¿no es así? Dijo ella y lo miró. —¿Cómo te sientes, Cain? ¿Te gustaría que las cosas fueran como solían ser antes de que se conocieran? Diablos, no. Me gustaría que las cosas fueran muy distintas. No había sentimiento en su tono de voz ni expresividad en su mirada, solo frialdad. ¿Diferentes, en qué sentido? En todos los sentidos dijo, dejando claro que finalizaba la conversación. —Ven a conocer al capitán, Mardy. Los niños se quedarán fascinados con todos los instrumentos que tiene la cabina. El tiempo pasó muy rápido y, antes de que se dieran cuenta ya estaban en Daves Point, acercándose al muelle. Mardy se puso un poco nerviosa. Hubiera sido mucho más relajante pasar el día con Cain y los niños a solas que con un montón de desconocidos ricos banqueros y sus respectivas esposas. Mardy observó desde la barandilla que varias parejas, algunas con niños, subían a bordo. —¿Dónde está Tiffany? Preguntó Cain cuando los invitados estaban a bordo. Mardy se quedó de piedra. Había invitado a Tiffany. A la mujer que lo había acompañado a Melbourne. Y los demás la conocían. —Ya sabes cómo es Tiffany siempre quiere tener una entrada triunfal. —Dijo un hombre, y guiñó el ojo. —Llegará en cualquier momento no va a perderse esta celebración. —Ah, sí, recordó Mardy. Era una celebración. Habían firmado una importante fusión y Cain era el responsable. —Bueno, tomemos una copa mientras esperamos. Cain llamó a un camarero que llevaba una bandeja con copas de champán. Otro camarero llevaba refrescos, y Mardy escogió una botella de agua mineral. Algunas personas se sentaron y otras se quedaron paseando por el barco. Cain se acercó a un grupo cercano y presentó a Mardy. Nicky y Ben los acompañaron. —Me gustaría presentaros a Mardy Sinclair y a su hijo Nicky, el mejor amigo de Ben. —¿Ya conocéis a mi hijo? —Claro. Mardy ha cuidado de Ben mientras yo estaba en Melbourne. Los dos niños son inseparables, y Mardy me ayuda a menudo con Ben. —Me ayuda con Ben. Al menos no la había avergonzado presentándola como una amiga, cosa que no era. Contuvo la respiración, preguntándose si Cain iba a contar que ella vivía en el apartamento y que cocinaba para él. Pero no lo hizo, sino que pronunció el nombre de las demás personas. Aquí está Tiffany gritó a alguien, y todos se volvieron. Mardy se quedó sin respiración al verla. Una mujer de piel bronceada, cabello negro y esbelta figura se acercaba al barco vestida con un top rosa y una falda color magenta. Tiffany era impresionante. No había otra manera de describirla. Mardy decidió que no iba a jugar el papel de viuda entristecida. Mantendría alta la cabeza y sonreiría. ¿Qué le importaba a ella qué tipo de mujer era la que atraía a Cain? Cain se acercó a Tiffany en cuanto subió a cubierta y la besó para darle la bienvenida. Mardy se volvió y le dijo a los niños. ¿Queréis subir a la cubierta de arriba? Los pequeños asintieron y salieron corriendo. En la cubierta de arriba no había nadie más. Mardy y los niños se asomaron por la barandilla y contemplaron los barcos que navegaban por la bahía. Allí está el Manly. Gritó Ben. Ese es el ferry en el que fuimos la semana pasada. Los niños habían hecho una excursión con la escuela. Más tarde, cuando Cain se reunió con ellos en la cubierta, Mardy se puso tensa. Tiffany estaba con él y le agarraba el brazo de manera posesiva. Ah, aquí estás, Mardy dijo Cain, y se soltó. Eres la única que no ha conocido a Tiffany. Mardy miró a la mujer que estaba a su lado. La expresión de su rostro y su lenguaje corporal eran de indiferencia, como si no deseara conocer a esa mujer insulsa que Cain había llevado con él. Me gustaría presentarte a Tiffany Carrions, Mardy, una de nuestras socias del banco. Ella y yo hemos trabajado juntos en todo ese asunto de la fusión que cerramos en Melbourne. Tiffany era su socia. Mardy trató de disimular su sorpresa. Así que esa criatura no era un mero objeto de deseo sexual, sino que además era inteligente su ánimo decayó aún más. Mardy Sinclair. Mi hijo y el hijo de Mardy, Nicky, son muy buenos amigos. Le explicó a Tiffany. Los dos van a St. Mark's. Mardy cuida a Ben a veces. Sinclair. No será esa Sinclair. Le echó una mirada fulminante a Cain. No es la viuda. Dijo en voz más baja, pero Mardy pudo oírla. Cuando Cain no lo negó, Tiffany soltó una carcajada. Tienes a la viuda de ese abogado traidor de niñera de Ben. Cain se encogió de hombros. Nuestros hijos juegan juntos. Van al colegio juntos. Lo hacen todo juntos. Son inseparables. Lo que sucedió entre nuestras parejas es irrelevante. Si vuestros hijos son inseparables y ella es la niñera, os veréis muy a menudo. Vivís cerca. Cain frunció el ceño. No le gustaba que lo interrogaran. Mardy y su familia han alquilado mi apartamento. Alquilado, pensó Mardy. Así que no iba a contarle la verdadera situación, que sentía lástima por la pobre viuda y que no le cobraba alquiler. Intentaba ser delicado para no herir sus sentimientos. O evitaba quedar en ridículo. Bien para ellos dijo Tiffany, pero Mardy sentía que iba con segundas. Como vive en el apartamento, a Mardy le viene bien cuidar a Ben y también cocina para nosotros. Es un buen arreglo. Ah. Bueno, me alegro de que hayas encontrado una niñera y cocinera de confianza, Cain miró a Mardy de arriba abajo. Debes de estar más tranquilo ahora que sabes que tu hijo está bien cuidado cuando tú no puedes atenderlo. Mardy se volvió y, al ver a Ben, gritó. Ben, bájate de ahí. Salió corriendo. No vuelvas a subirte a la barandilla. Lo riñó mientras lo bajaba. Cain corrió a su lado. Ben, sabes cuáles son las normas de seguridad que hay que cumplir en un barco. Lo siento, papá. Me estaba agarrando muy fuerte. No importa. Y si Nicky intenta imitarte y se cae por la borda. ¿Y si el barco da un bandazo y os caéis los dos? Oh, no le grites, Cain dijo Tiffany desde atrás. Se supone que tu niñera tenía que vigilarlo, no. No es culpa del pequeño. Solo tiene cuatro años. Tengo cinco y medio se quejó Ben, y miró a su padre. No ha sido culpa de Mardy. Voy a obedecer a Mardy, te lo prometo había cierta preocupación en su mirada, como si tuviera miedo de que su padre pudiera despedir a Mardy. Sé que lo harás le dijo Cain. Bueno, ahora que ya hemos arreglado las cosas, Cain, podemos bajar a reunirnos con los demás. Seguro que quieren saber más acerca de nuestra fusión. Claro. Bajemos. Ya es casi la hora de la comida. Vienes abajo con los niños, Mardy. Bajaremos enseguida dijo ella. Cuando Mardy bajó con Nicky y Ben, la comida ya estaba servida. En el comedor había un bufé con todo tipo de platos. Los invitados fueron muy amables con ella en todo momento, pero Mardy seguía sin sentirse integrada. Era como si no perteneciera a esa elite, a ese grupo cerrado en el que todos se conocían. Cain intentó que se sintiera parte del grupo, pero siempre había alguien que requería su atención. Al final, Mardy se retiró con la excusa de que tenía que vigilar a los niños. Tan pronto como terminó la comida, un bote auxiliar comenzó a llevar hasta la orilla a la gente que quisiera darse un baño. Mardy se subió con los niños y, una vez en tierra, observó cómo jugaban en la orilla. Más tarde se arremangó el vestido y se puso a jugar con ellos. Le daba pena que Cain no hubiera ido con ellos, sobre todo por Ben. Pero claro, Cain estaba muy ocupado atendiendo a los invitados y dejándose agasajar por sus colegas y por Tiffany. Cuando regresaron al barco, Mardy no se reunió con el grupo, sino que siguió a los niños, que iban corriendo de cubierta en cubierta. Tiffany la miró con altanería cuando pasó junto a ella por las escaleras, e hizo que Mardy se sintiera incómoda por llevar el vestido mojado y el pelo despeinado. Cain se reunió con ella más tarde en la cubierta superior. — ¿Todo bien? — Le pregunto. — Nos lo estamos pasando fenomenal. ¿No te apetecería estar con las otras mujeres, en lugar de perseguir a estos granujas? — ¿Puedo quedarme un rato con ellos? — Gracias, Cain, pero me gusta estar con los niños. — Para eso me invitaste le recordó. — ¿Para qué cuidara de ellos? — ¿Para qué me ayudaras a cuidar de ellos? — Si prefieres estar. — No, de veras. — Vuelve con tus amigos. Él vaciló un instante. — Bueno, no dudes en reunirte con nosotros si cambias de opinión. Ella forzó una sonrisa, y él se volvió y desapareció escaleras abajo. Le había ofrecido un agradable paseo por la bahía y la posibilidad de juntarse con las personas con las que él trabajaba. No era culpa suya si ella no aprovechaba el día al máximo. — Pero he disfrutado mucho, Cain, quería decirle Mardi. — Y los niños también. — He disfrutado estando con ellos, y he disfrutado estando con... Interrumpió su pensamiento antes de que terminara de formarse en su cabeza. No podía pensar de esa manera. No podía pensar en él de esa manera. Tiffany y Silvia eran el tipo de mujer que le gustaba a Cain, y no un ama de casa sin dinero como Mardi Sinclair, la cocmera y niñera que había contratado. Ella nunca encajaría en su mundo, y no quería encajar. Capítulo 8 Al día siguiente, Cain hizo un esfuerzo para llegar a casa temprano y cenar con Ben. Pero su hijo se agarró una rabieta porque quería cenar con Nicky. Cain intentó razonar con él, diciéndole que habían estado el uno con el otro todo el día y que no podían cenar juntos todas las noches. — Pero yo quiero cenar con Nicky — insistió Ben. — Tenemos que permitir que Mardi y su abuelo pasen un rato a solas con Nicky de vez en cuando, Ben igual que yo quiero pasar un rato a solas contigo. — Me gustaría que Mardi, Nicky y el abuelo vivieran con nosotros — dijo el niño. Había llamado abuelo a Ernie. Cain pensó en su padre, que vivía en Nueva Zelanda. Ben podía haber tenido un abuelo de verdad si ser mantemplar no fuera un cretino tan intolerante. — Es como si vivieran con nosotros — le dijo a su hijo. — Viven en el apartamento de al lado. — Tienen el mismo jardín. — No podrían vivir más cerca. — Si podrían sí. — Ben. Cain comenzó a perder la paciencia. — Esta noche vas a cenar conmigo, y Mardi va a cenar con su familia. — Puedes jugar con Nicky después de cenar si Mardi le da permiso — frunció el ceño al recordar que Mardi se había marchado en cuanto él llegó a la casa. Mardi había estado muy distante durante toda la semana, y a Cain lo sorprendía lo mucho que eso le dolía. Era como si ella lo hiciera a propósito, y Cain esperaba que no lo hiciera porque se considerara una empleada e intentara mantenerse en su puesto. No tenía motivos para pensar eso. Habían hecho un intercambio entre dos personas viudas que necesitaban ayuda. Pero Mardi lo estaba ayudando mucho más de lo que él la ayudaba a ella. Mardi le ofrecía amor y seguridad a Ben. El amor de una madre, el amor de un hermano, el amor de una familia. Cain le debía mucho. Ella le había enseñado muchas cosas sobre sí mismo, sobre Ben, sobre las necesidades de su hijo. Necesidades que Cain le negaba sin darse cuenta, debido a que estaba absorto en el mundo de las finanzas. Tiffany, la arpía, era la culpable de que Mardi hubiera cambiado de actitud. La había tratado como si fuera basura, primero el día del barco y después, un par de noches atrás, en casa de Cain. Había aparecido sin avisar, y Mardi, que estaba haciendo la cena de Ben, la dejó pasar. Cain todavía se enfadaba al recordar cómo Tiffany había tratado a Mardi, dirigiéndose a ella como si fuera una sirvienta en lugar de la madre del mejor amigo de su hijo. La cocinera me ha dejado pasar le dijo Tiffany a Cain. La cocinera, y no Mardi, una de las invitadas que él había llevado al barco. Cain se había fijado en que Tiffany miraba a Mardi con desprecio y que, sin embargo, se dirigía a él con mucha dulzura. Te has marchado del despacho antes de que pudiera darte estos papeles, Cain. Ibas a echarles un vistazo por mí. Esta semana te estás yendo muy pronto a casa. ¿No pareces tú? Intento pasar más rato con mi hijo. Estoy a punto de cenar con Ben le dijo cortante. Miraré los papeles esta noche y hablaremos mañana por la mañana. A Tiffany no le gustó, pero no le quedó más remedio que marcharse. Se fue sin despedirse de Mardi cuando pasó por delante de ella en la cocina. Mardi había estado tan ocupada durante la semana, que no había tenido tiempo ni de pensar. Casi mejor. Porque, cuando pensaba, se imaginaba a Cain besando a Tiffany con delicadeza, y esa idea la disgustaba. Cada mañana llevaba a los niños al colegio, después se iba a trabajar, recogía a los niños y hacía la compra de camino a casa. Nada más llegar iba a ver cómo estaba el abuelo, que aunque intentaba disimular el dolor, sufría muchísimo, sobre todo por las noches. Cuando llegaba la hora de acostarse, estaba agotada. Sabía que, en parte, era a causa del estrés y las preocupaciones. La preocupaba la salud de su familia y poder llegar a fin de mes, y se estresaba tratando de evitar a Cain. Era difícil evitarlo ya tenía que cocinar para él y, por las noches, tenían que separar a sus hijos para que se quieran un baño y cenaran cada uno en su casa. Esta semana no, Ben le decía a Marty al pequeño cuando éste trataba de convencerla para que cenaran juntos. Nicky tampoco se quedaba contento. ¿Por qué no podemos cenar juntos? ¿Por qué no podemos cenar como si fuéramos una familia? ¿Cómo una familia? Marty sintió que se le encogía el corazón. ¿Por qué no somos una familia, Nicky? Ben tiene su casa y tú tienes la tuya. Debes permitir que Ben y su padre pasen tiempo a solas. Igual que el abuelo y yo queremos estar solos contigo a veces. Ya ves bastante a Ben durante todo el día. Ben no quiere estar solo con su padre. Ben y yo queremos vivir juntos. Dijo Nicky. Queremos ser hermanos. Bueno, pues no podéis vivir juntos si no sois hermanos soltó ella. Tendréis que contentaros con ser mejores amigos. El viernes mardi ya no podía más. Nicky llegó del colegio con dolor de garganta y con las gafas rotas. Después de meterlo en la cama y de mandar a Ben a jugar al jardín con Scots para que no se contagiara, llamó a la óptica para encargar otro par de gafas. Eso sí, no sabía cómo iba a pagarlas. Después miró el buzón. Había una carta del despacho de abogados para el que había trabajado Darrell, su marido adjuntaba la factura de una compra que había hecho con la tarjeta de crédito del despacho. Era una factura de 20.000 dólares. No podía creerlo. La compra se había hecho en Sotevís, una famosa tienda de antigüedades. Darrell se había gastado 20.000 dólares en Sotevís. Desde luego, a ella no le había regalado una antigüedad ni una joya. Le había comprado algo tan caro a Sylvia Templar. Tenía que ser un error. Mardi sacó la guía de teléfonos y llamó a la tienda. Le dijeron que Darrell había comprado un jarrón Lalique. ¿Y dónde estaba el jarrón? En algún lugar de la casa de Cain, entre los otros objetos de arte. Lalique. Esa palabra la había oído hacía poco. De pronto recordó que el día del accidente había aparecido una caja llena de cristales en el coche de Darrell, y que se creía que era cristalería Lalique. Darrell debía de haberse la regalado a Sylvia durante el fin de semana que pasaron en Blue Mountains. Mardi se tapó la cara con las manos. ¿Cómo diablos iba a conseguir esos 20.000 dólares? Mamá. La llamó Nikki desde su habitación. Tenía fiebre, le dolía el oído y tenía los ganglios del cuello hinchados. Otra vez amigdalitis. Tendría que llamar al médico y que comprar antibióticos. Más gastos. Mardi se preguntaba si por fin el médico mandaría a Nikki al hospital para que le quitaran las amígdalas pero no fue así. El médico le dijo que había huelga de enfermeras, que habían cerrado muchas camas de los hospitales públicos y que Nikki tendría que esperar. Tendremos que darle antibióticos y esperar lo mejor. Mardi asintió, y agarró la mano de su hijo mientras el médico le ponía una inyección. Ahora intenta dormir, le dijo cuando el doctor salió de la habitación. Yo estaré contigo. Al menos ese día no tenía que cocinar para Cain, porque Ben y él estaban invitados a casa de unos amigos. Cain pasó por el apartamento de Mardi antes de irse a cenar. Ben me ha dicho que Nikki está enfermo, Mardi, y que ha venido el médico. Ella se aclaró la garganta para intentar hablar con normalidad. Tiene amigdalitis. El doctor le ha puesto una inyección. ¿Qué faena? dijo Cain. Se fijó en que Mardi estaba pálida y demacrada, como si ya no pudiera más. ¿Te encuentras bien? Por supuesto que estoy bien dijo ella. ¿Nikki se pondrá mejor? Mardi Cain dio un paso hacia adelante y ella dio un paso atrás. La inyección le hará efecto enseguida. Lo sé. Estará bien en un par de días. Mardi se percató de que respiraba muy rápido y trató de calmarse para que Cain no se diera cuenta. ¿Hay algo que pueda hacer? Preguntó Cain. No, Gracia se esforzó en decir. Nikki está durmiendo no podía mirar a Cain. Cain, tengo montones de cosas que hacer. Por supuesto. Lo siento, Mardi. Mira, no llegaremos muy tarde, si se te ocurre algo que podamos. Estaremos bien. Que lo paséis estupendamente le dijo a Ben, y no a su padre. Cuando se marcharon, se apoyó en la puerta durante un instante y respiró hondo. Tenía que tranquilizarse porque, si se desmayaba, ¿quién cuidaría del abuelo y de Nikki? ¿Pero cómo iba a solucionar el nuevo problema? Mardi no podía dormir. Ya era casi por la mañana y se había levantado varias veces para ver cómo estaba Nikki y qué podía hacer por el abuelo, a quien oía gemir en la cama. Le había dado unos analgésicos y una crema para el dolor, pero apenas le habían hecho efecto. Hacía mucho calor, y Mardi permaneció acostada maldiciendo a su marido por haber permitido que caducara el seguro médico que tenían, y por dejar a su familia endeudada. No era justo. Con el dinero que Darrell se había gastado en el jarrón, ella podía haber pagado la operación de Nikki y quizá la del abuelo también. ¿Qué diablos iba a hacer? Salió de la cama y se puso el bañador. Agarró una toalla y salió del apartamento. La ventana de Nikki estaba abierta de par en par, así que si el niño la llamaba, ella lo oiría. Se dirigió a la piscina y se quedó en el borde durante un momento, contemplando el reflejo de la luna. Respiró hondo y se zambulló en la parte profunda. Era tan agradable sentir el frescor del agua sobre su cuerpo, que no quería salir. De pronto sintió que alguien la agarraba y tiraba de ella. Sintió el pecho de alguien contra su espalda, y que unos brazos grandes rodeaban su cuerpo. Sacó la cabeza para respirar y trató de zafarse. Suéltame. De ninguna manera. Quédate quieta. Era la voz de Kain. ¿Qué diablos estás haciendo? Gritó horrorizada al ver cómo había reaccionado al sentir el roce de su cuerpo sensual. Evitar que hagas una tontería. Ella lo miró alucinada. ¿Qué había de malo en darse un chapuzón a mitad de la noche? Kain la subió por la escalera de la piscina y la dejó en el borde. Pero no la soltó. Se agachó para recoger la toalla, la envolvió en ella y la abrazó. Ella lo miró, pero él habló primero. Me has dado un susto de muerte. Creías que era un intruso. Susurró ella, y se preguntó por qué ya no trataba de liberarse. Era una locura. Kain estaba casi desnudo. No, no creía que fueses un intruso. Se movió un poco, como si estar tan cerca de ella lo hiciera sentir incómodo. Mardi sintió cierta presión sobre su piel. Sería que Kain la deseaba de verdad. Te vi desde la terraza. No podía dormir y salí a respirar un poco de aire fresco. Cuando vi que ibas hacia la piscina, decidí acompañarte. Pero no venías a darte un baño conmigo lo acusó. Me sacaste de la piscina como si creyeras que no debía estar aquí. Me dijiste que podía utilizarla cuando quisiera. Lo recuerdo. Y me arrepentí de haberte lo dicho cuando vi que te zambullías y que no salías. ¿Quieres decir que creías que me estaba ahogando y que te has tirado para salvarme? Estúpido de mí, ¿verdad? Está claro que no querías que te salvaran. ¿O has cambiado de opinión? ¿Te das cuenta de lo que le habrías hecho a tu abuelo y a tu hijo si te ahogas? Y a Ben y a mí. Ella lo miró. ¿De qué estás hablando? ¿Crees crees que estaba tratando de... Bueno, y no era así. La agarró de la barbilla para que lo mirara. Bien que estado estabas esta tarde. Está claro que algo no va bien. Si es algo que no podías solucionar sola, ¿por qué no me has pedido ayuda? Mardy no sabía si llorar o reír. Ya basta, Cain. No estaba intentando ahogarme. Solo quería refrescarme, eso es todo. Lo siento si te he asustado. Asustarlo. Lo había enfadado. ¿Por qué había dicho, piensa en lo que nos habrías hecho a Ben y a mí, como si a él le importara? ¿Por qué pensaba que ella iría a contarle sus problemas? Perdona si he reaccionado de manera exagerada. Cain no entendía nada. Nunca había reaccionado de esa manera. ¿Y por qué diablo seguía sujetándola? El deseo se estaba apoderando de su cuerpo y sentía un intenso calor en la entrepierna. Es puro instinto animal, idiota, pensó. Solo que era diferente, porque ella era diferente a las otras mujeres que había conocido. Mardy lo había asustado. Eso era todo. Había algo que la tenía preocupada. Cain lo sabía y no había sido capaz de pensar en otra cosa durante toda la tarde. Por eso no podía dormir. Tenía que averiguar qué le pasaba, pero tenía que hacerlo con cuidado. Ben me ha dicho que Nicky no fue a las clases de natación el otro día y que se quedó contigo. Le dolía la garganta contestó ella. No estaba dispuesta a admitir que no podía pagar las clases. El miércoles no le dolía dijo Cain, y sintió que ella se ponía tensa entre sus brazos. Estaba bien como para chapotear en la piscina pequeña. Sí, bueno, solo estaba siendo precavida. Para que no se cansara demasiado Mardy alzó la barbilla. Y ahora que está enfermo, no irá a nadar hasta dentro de algún tiempo, ni le sacarán las amígdalas tampoco, gracias a Darrell. Las lágrimas afloraron a sus ojos y Mardy pestañeó para contenerlas. De pronto se dio cuenta de que todavía estaba entre los brazos de Cain, y dijo. Será mejor que me vaya. A lo mejor Nicky me está llamando. Capítulo 9 Mardy, no puedes enfrentarte a esto tú sola sea lo que sea la voz de Cain era dulce y seductora. Debes confiar en mí. Mardy se estremeció. Como deseaba poder confiar en él. Descubrí que es mejor depender de uno mismo que los demás dijo ella con frialdad. Prueba conmigo sus ojos brillaban a la luz de la luna. Cain la guiaba hacia la casa y, cuando pasaron la verja de la piscina, hizo que Mardy se volviera para mirarlo. Es por Nicky y Ernie, ¿verdad? Estás preocupada porque los dos necesitan una operación y nunca se la hacen. Te estás desesperando porque sientes que no puedes hacer nada por ellos. Mardy sintió que la rabia se apoderaba de ella. Cain no podía comprender lo que era estar desesperado un hombre con tantos millones. Y no solo era Nicky y el abuelo, también esa horrible deuda. Comenzó a temblar. ¿Ocurre algo más, verdad? La miró fijamente. Tienes serios problemas económicos. Eso es lo que te preocupa de verdad, me equivoco. Sé que no vas a decir nada en contra de tu marido, Mardy. Es evidente que lo amabas, a pesar de lo que... ¿Cómo puedes saber lo que sentía por mi marido? Darrell hizo que dejara de quererlo mucho antes de su muerte incluso antes de que él conociera a tu esposa. Pero Nicky quería a su padre, y cree que su padre lo quería y se preocupaba por él. No quiero que eso cambie. Así que, si alguna vez le dices a mi hijo que... No diré ni una palabra, lo prometo. Dijo Cain, y disimuló una sonrisa triunfal. De modo que Mardy trataba de defender a su hijo, y no a su marido fallecido. Te dejó muchas deudas. Mardy estuvo a punto de decirle que no, pero de pronto asintió sin pensarlo. Cain comprendió entonces que Mardy no había vendido su casa porque le recordara a su marido, sino porque no podía pagarla y por el mismo motivo había estado a punto de sacar a su hijo de Saint Marks. El irresponsable de... Su marido era el culpable de todo lo que a ella le sucedía. Cerró los puños. Hacía tiempo que imaginaba que ella tenía serios problemas económicos, por eso había pagado en secreto el colegio de Nicky, porque también sabía que Mardy nunca aceptaría su ayuda. Pero quizá, después de todo, pudiera convencerla pero solo había una manera de hacerlo. Mardy. Le dijo en voz baja. — Sé que harías cualquier cosa por tu hijo y por tu abuelo. Yo puedo ayudarte. Nicky y Ernie podrían operarse mañana sí. Si yo aceptase tu caridad. Mardy habló con ironía, para ocultar el dolor que sentía al tener que rechazar su oferta. — Nicky es como mi segundo hijo, Mardy. No sería caridad si fuera mi hijo legalmente hablando. ¿Quieres adoptar a mi hijo y apartarlo de mí? — Preguntó con ira. Tan desesperado estás por mantener a Nicky y a Ben unidos. — No, Mardy. — Por supuesto que no. Nunca alejaría a tu hijo de ti. Solo digo que podría cuidar de Nicky si fuera mi hijo. Pero no es tu hijo. Lo sería si tú fueras mi esposa y yo lo adoptara. Su esposa. Estaba bromeando. — No tengo intención de casarme otra vez —dijo ella con dignidad. Ni de volver a tener una relación con ningún hombre. — Yo me siento igual —dijo Cain. — Pero no hablo de una relación sentimental, Mardy. Estoy hablando de una solución práctica por el bien de nuestros hijos. Quiero que Benjamin tenga una madre, y tú eres la madre que él desea tener. — ¿Él te importa, no? Sabes que sí se le humedecieron los ojos. — Pero. Y Nicky necesita un padre y seguridad económica. — Yo. Hizo un pausa. — Yo necesito una esposa. Una esposa que sea mi compañera, un ama de casa, una anfitriona para atender a mis invitados. Si lo que necesitas es una anfitriona, ¿por qué no se lo pides a tu amiga? — Tiffany. Sería la esposa perfecta. — Tiffany. Tiffany no es el tipo de mujer que haría de ama de casa ni de madre. No, ella es la típica mujer fatal. Con la que Cain no dudaría en tener una aventura después de casarse con el ama de casa que buscaba. Esto es una locura. ¿Crees que es una locura darle a nuestros hijos una estabilidad familiar? ¿Crees que es una locura ofrecerles a Nicky y a Ernie la posibilidad de que los operen los mejores cirujanos? ¿Crees que es una locura casarse con un hombre que quiere saldar todas tus deudas y ofrecerte una seguridad económica en el futuro? — Por supuesto, si fuera tu marido, tendría que ocuparme de tus deudas. — No son mis deudas — soltó ella. Yo no tendría deudas si mi marido no me hubiera puesto en esta situación. Ganó un buen sueldo, y ahora podría mantener a mi hijo y a mi abuelo si no me hubiera dejado esas enormes deudas. — Lo sé, Mardi. Sé que eres una persona responsable. Es una de las cosas que más admiro de ti. Cain le acarició los brazos y posó las manos sobre sus hombros. — Mardi, dime que sí. Los niños son como hermanos. Hermanos y grandes amigos. Quieren vivir juntos, como una familia. Cain, no hace falta que te cases conmigo para ayudarme. Si de verdad quieres ayudar a Nicky y al abuelo, aceptaré un préstamo lo justo para pagar las operaciones. Pero no sé cuándo podré devolvértelo. Mi oferta sigue en pie. O nos casamos, o nada. Entonces todos saldremos ganando. Ben y yo te necesitamos tanto como tú a nosotros — no podía creer lo que estaba diciendo. Ella le había ofrecido una escapatoria y él no la había aprovechado. — No funcionará — dijo ella. Seguía pensando que, para que un matrimonio funcionase, tenía que estar basado en el amor. El matrimonio es algo más que algo funcional. — Estoy de acuerdo contigo — dijo Cain, e inclinó la cabeza y la besó. El roce de sus labios provocó que una ola de calor recorriera el cuerpo de Mardi. ¿Por qué los besos de Darrell nunca habían sido como aquel? Sintió que se le aceleraba la respiración y notó que Cain le acariciaba la espalda con suavidad. Durante un instante, deseó que la tumbara sobre la hierba y que sus cuerpos se fundieran en uno solo. — ¿Lo ves? Hay química entre nosotros. — Es mucho más de lo que tienen otras parejas — dijo él, sorprendido por todo lo que había sentido. Si el beso se hubiera prolongado un momento más, habría perdido el control y se habría dejado llevar por el desenfreno de la pasión. Mardi se movió entre sus brazos. Tenía los labios humedecidos y la cabeza le daba vueltas. — Química. Atracción. — Sí, pero no amor ni sentimientos. Él lo había dejado claro. Podría vivir con eso. Mardi ya se había casado entregando su corazón, y no le había servido de nada. Era mejor que la relación no tuviera una implicación emocional. Cain estaba siendo sincero con ella, y, quien avisa no es traidor. Si ella conseguía no enamorarse de él, quizá podría funcionar. Por el bien de sus hijos. El fin de semana te diré cuál es el mejor cirujano que podría operar a Nicky y a Ernie. El lunes puedes pedir los informes a tu médico y arreglarlo todo para que Ernie pueda operarse lo antes posible, y Nicky, en cuanto se le pase la amigdalitis. Respecto a las deudas de tu marido, Mardi, serán mi regalo de boda para ti la miró, pero ella no fue capaz de interpretar la expresión de su rostro. Lo único que tienes que hacer es aceptar y todo se pondrá en marcha. Hace falta avisar con un mes de antelación, así que tendrás cuatro semanas para centrarte en las operaciones de Nicky y Ernie antes de que nos casemos. Mardi tragó saliva. Lo único que tenía que hacer era decir que sí y sus preocupaciones habrían terminado. De acuerdo, acepto dijo ella con voz temblorosa. Has tomado la decisión adecuada la besó de nuevo, pero esa vez solo le dio un delicado beso en los labios y se retiró. Ahora, ve a dormir un poco. Dormir. Mardi estaba muy nerviosa, así que salió corriendo. Cain se quedó parado unos segundos, observando cómo la silueta de Mardi desaparecía en la oscuridad. Si aquella mañana iba a ser buena o mala para ellos, solo el tiempo lo diría. De lo único que él estaba seguro era de que sus hijos iban a estar en la gloria. Capítulo 10 Decidieron no decírselo a nadie hasta que Nicky y el abuelo se hubieran operado. Cain sabía que a Mardi no le gustaría tener preocupaciones de más y, como la noticia haría que la gente rumoreara sobre ellos, decidieron que lo mejor sería darla una vez estuvieran casados. El martes, el mejor cirujano de Sidney, especializado en ortopedia, vio a Ernie y decidió que lo operaría el viernes por la mañana en un hospital privado. El jueves, Mardi llevó a Nicky a ver a otro cirujano, y este decidió que lo operaría de las amígdalas al miércoles siguiente. Como iba a estar muy ocupada, Mardi dejó el trabajo en el colegio de niñas para tener tiempo libre. No tendrás problemas para encontrar otro trabajo más tarde le dijo Cain cuando ella le contó su decisión. «Eres una mujer inteligente y tienes mucho talento, Mardi. Además, cuando nos casemos, no te hará falta trabajar le recordó. Solo si tú quieres. No, pensó ella, no necesitaré trabajar. Tendré un esposo rico que me mantendrá». Cain ya había pedido un talonario al banco para dárselo a ella, y le había dicho que pagara todas las deudas que le había dejado su marido. Confiaba en Mardi, aunque ni siquiera eran marido y mujer. Y sabía que ella no abusaría de su confianza. Mardi no se sentía bien del todo. Se sentía culpable y completamente dependiente de Cain. Decidió que buscaría otro trabajo en cuanto estuviera adaptada a su nueva vida. Un trabajo a media jornada que fuera compatible con su vida familiar. El viernes, Mardi pasó toda la mañana pegada al teléfono. El cirujano le había prometido que la llamaría en cuanto terminara de operar a Ernie, pero a ella le parecía que el tiempo pasaba muy despacio. «¿Y si algo había salido mal?» Sonó el teléfono y Mardi descolgó enseguida. «Mardi Sinclair». «Mardi, soy Cain. ¿Sabes algo?» Todavía no dijo con voz temblorosa y llena de preocupación. «Mardi, espérame. Ahora voy». Cain iba a regresar a la casa. Colgó el teléfono y se abrazó a sí misma. No estaba segura de si quería que estuviera allí con ella. Desde el viernes por la noche él había estado distante, sin ni siquiera tocarla, pero la atracción sexual que había entre ellos era evidente. Cuando llamaron al timbre, Mardi dijo. «Pasa». Está abierto. Tenía miedo de lanzarse a los brazos de Cain si iba a abrir. Cain entró en la casa. Llevaba la camisa desabrochada y se había quitado la corbata. «No hay noticias». Pregunto. Se fijó en que Mardi estaba preocupada y sintió un nudo en la garganta. Vio que ella se sentaba en un sillón y se alegró, porque deseaba tomarla entre sus brazos, pero no quería mostrarle lo que sentía por ella hasta que no se hubieran casado. Y además, quería que, cuando la llevara a su cama, ella no tuviera ninguna preocupación y se centrara solo en él. Lo que sentía por Mardi era diferente de lo que había sentido nunca. Desde que Mardi formaba parte de su vida, él se había unido más a su hijo. Ella le había enseñado a ser menos egoísta y a dar más de sí mismo. «Esperaré contigo» dijo al ver que Mardi no contestaba, y se sentó frente a ella. Deseaba acariciarla, pero tendría que esperar. Mardi estaba pensando en su familia, que en esos momentos era su prioridad. Sonó el teléfono y Mardi se sobresaltó. «Sí». Mardi sin claira la habla. Cain la observó y se fijó en que ponía cara de alivio. «Oh, gracias, doctor. Muchas gracias». «Sí». «Puedo». «Sí, sí, ahora mismo voy». Cuando colgó, tenía los ojos llenos de lágrimas y miró a Cain. La operación ha sido un éxito. Ernie está despierto y el médico me ha dicho que puedo ir a verlo si quiero, solo unos minutos. «Yo te llevaré» dijo Cain. «Te dejaré en el hospital y te esperaré. Después comeremos algo y, para entonces, ya será la hora de recoger a los niños del colegio. ¿Qué te parece si hago una barbacoa y una ensalada esta tarde y así tú no tienes que hacer nada? Si quieres volver al hospital más tarde, yo puedo quedarme en casa con los niños. Nicky puede dormir en el cuarto de Ben». Ella lo miró a los ojos. «Vas a tomarte la tarde libre. Pueden localizarme en el móvil o en casa si me necesitan. Hoy es el día de Ernie. Me alegro de que todo haya salido bien, Mardi. Sí, estoy mucho más tranquila» admitió ella. «Sólo espero que la operación de Nicky también sea un éxito. Lo será, Mardi. Robert Cunningham es el mejor cirujano que hay y ha hecho esa operación cientos de veces Cain tuvo que contenerse para no rodearle los hombros con el brazo. El miércoles por la mañana, Mardi y Ben llevaron a Nicky al mismo hospital en el que estaba Ernie y se quedaron con él hasta que lo llevaron al quirófano. «Todo va a salir bien», cariño le susurró Mardi a su hijo antes de darle un beso. Ben se agachó y también le dio un beso a Nicky. «Hasta luego» le dijo. «Hasta luego» repitió Nicky. Mardi agarró a Ben por los hombros y deseó que alguien la abrazara a ella. Pero su abuelo estaba en otra planta del hospital y Cain había ido a una reunión a la que no podía faltar. «Vamos», campeón le dijo a Ben. «Te llevaré al colegio». «¿Por qué no puedo esperar aquí contigo?» Dijo Ben. «¿Por qué tendremos que esperar mucho, y Nicky no se encontrará bien para hablar contigo hasta dentro de un tiempo?» El cirujano le había asegurado que era una operación sencilla, pero Mardi tenía miedo de que pudiera suceder algo malo. Después de dejar a Ben en el colegio, Mardi regresó al hospital y se quedó en la sala de espera. Intentó ser positiva y pensar en cómo Ernie iba progresando. El médico le había dicho que su abuelo tendría que quedarse al menos una semana más en la habitación, y que después pasaría al área de rehabilitación. Miró el reloj con nerviosismo. Se puso en pie y comenzó a caminar de un lado a otro. «Deduzco que todavía está dentro» le dijo alguien cuya voz le resultaba familiar. «Oh, Cain». Mardi se sintió muy aliviada al verlo. «Están tardando más de lo que me dijeron». «Estoy muy asustada». «Robert Cunningham nunca opera con prisas» la tranquilizó Cain. «No puedo esperar más». Se quejó ella. «No podría soportar que a Nicky le pasase algo». Lo sé Cain podía sentir su dolor y se quedó sobrecogido. Cuando había sentido antes el dolor de otra persona. Pero no pasará nada, Mardi la llevó a una esquina e hizo que se sentara. «Ya ha terminado tu reunión». Preguntó ella, tratando de distraerse. «Se estaba prolongando demasiado, así que me marché» dijo él. «Se había marchado antes de la reunión». Mardi lo miró asombrada. «Señora Sinclair». Volvió la cabeza y vio a un hombre vestido con bata verde. Era el cirujano de Nicky, así que Mardi se puso en pie. «¿Ha ido todo bien?» Preguntó, apenas sin percatarse de que estaba agarrada del brazo de Cain. «Todo ha salido muy bien, señora Sinclair. Su hijo ha sangrado un poco, pero ya está bien. Sentirá un poco de dolor, pero es normal. Puedo verlo. Dentro de poco saldrá de la sala de observación. Cuando lo lleven a su habitación, podrá estar con él. Tendrá que estar tumbado de lado durante un rato, para asegurarnos de que ya no sangra. Pero es solo por precaución. En cuanto se le cure la garganta, será un niño nuevo. Los niños se recuperan muy rápido se disponía a marcharse, pero añadió, «Volveré a verlo esta tarde». Cain agarró a Mardi de la mano. «Me alegro de que todo haya salido bien, Mardi. Sé que has estado muy preocupada por Nicky y por Ernie. Y yo tengo que darte las gracias. Ahora no quiero oír hablar de eso», dijo Cain. «Somos compañeros, recuerda. Nicky va a ser mi hijo y Ben va a ser el tuyo. Por lo que a nosotros respecta, es una concesión mutua». Mardi se preguntaba si sus amigos y colegas pensarían lo mismo. La cocinera arruinada casándose con el banquero millonario. La niñera convirtiéndose en la madre de su hijo. La viuda despreciada mudándose a su elegante casa y a su cama. «Será mejor que regrese al trabajo», le dijo Cain, y le acarició el hombro con suavidad. «Recogeré a Ben después del colegio, Mardi, y lo llevaré a clase de natación. Le diré que Nicky está bien». Ella lo miró agradecida. Pensaba volver temprano del trabajo otra vez. «Gracias. Llegaré a casa a tiempo para hacer la cena. No hace falta. Compraré comida para llevar en el restaurante chino. Supongo que esta tarde querrás venir al hospital a ver a Nicky otra vez. Irás a ver a Ernie también. Si puedo dejar un rato a Nicky, pasaré a ver a mi abuelo. Esta noche traeré a Ben para que vea a Nicky, si se encuentra bien». «Bueno, pero solo si se encuentra bien», dijo Cain. Sabía que, a pesar de todo, Mardi seguía pensando en los demás en Ben en Nicky en Ernie en lo que significaría para los niños verse otra vez lo antes posible. Cuando iba a empezar a pensar en sí misma. «Dile a Nicky que lo veré por la mañana», dijo, y se marchó. Mardi lo siguió con la mirada. Tenía la sensación de que Cain deseaba quedarse y entrar a ver a Nicky con ella, pero que se había marchado a propósito para que ella lo viera a solas. Por algún motivo, ya no se sentía tan sola después de que él se marchara. «Bueno, ¿cómo está?», preguntó Cain cuando llegó a casa. «Nicky está bien». Ben corrió junto a ella. Está dolorido y ha estado tomando calmantes desde que se le pasó la anestesia, pero está bien» se agachó y abrazó a Ben. «Está deseando verte, Ben. ¿Quieres venir conmigo al hospital esta noche? Me temo que tendrá que ser una visita corta y que no le apetecerá hablar demasiado, pero sí quieres verlo. Sí que voy». Miró a su padre. «¿Puedo ir, papá?» Cain sonrió a su hijo y, al verlo, Mardi se estremeció. Si sonriera más a menudo. Si le dedicara esas sonrisas a ella. Tan pronto como se sentaron a cenar, sonó el teléfono móvil de Cain. Él contestó y dijo. «Ah, si espera un momento» se levantó de la silla. «Hablaré desde mi despacho» le dijo a Mardi, como si no quisiera que ella lo oyese. Quería hablar en privado. Mardi pensó en Tiffany inmediatamente. «¿O sería una llamada de negocio si él solo quería concentrarse?» «Meteré tu cena en el horno» le dijo mientras él se iba hacia la puerta. En cuanto salió de la habitación, llamaron al timbre. «Yo voy» dijo «ven», y salió corriendo. «Espera, ven». Mardi salió tras él y lo alcanzó cuando estaba abriendo la puerta. Era Tiffany. Cuando vio a Mardi, la miró con malicia. «Otra vez tú». Estás haciendo de niñera. Cain no está en casa. Ben se puso entre las dos. «Mardi ha venido a cenar» dijo el niño. «Ahora coméis juntos». «Bueno, no has perdido el tiempo, ¿verdad? Así que tú eres el motivo por el que Cain se toma tantas horas libres. No te das cuenta de que tú y tu familia lo estáis agotando». La acusó. Ha perdido contratos de millones de dólares por culpa tuya. Mardi trató de disimular su asombro. «Te llevaré al salón». Cain está hablando por teléfono. «Ven, ve a terminar de cenar». Mardi acompañó a Tiffany hasta el salón y, cuando se disponía a marcharse, Tiffany le dijo. «No vas a cazarlo, si eso es lo que pretendes. ¿Crees que va a aliarse con una mujer insulsa que cocina para él? Le gustan las mujeres que tienen un poco de glamour y cierto atractivo sexual». «Y yo debía de». Mardi trató de no escuchar más, pero ya le había inyectado el veneno. Así que ellos tenían una aventura. Y entonces, si estaban tan unidos, ¿por qué Cain no le había dicho a Tiffany que pensaba casarse con la mujer insulsa que hacía de cocinera para él? Mardi apenas pudo probar bocado cuando regresó a la mesa con Ben. El niño ya se había terminado la cena y estaba bebiéndose la leche. «Ve a lavarte las manos y a ponerte el abrigo», Ben le dijo. «Creo que será mejor que nos vayamos. Tu padre puede tardar un rato». No podía soportar la idea de verlo otra vez cuando Tiffany estaba esperándolo. Cuando Ben y Mardi regresaron a casa por la noche, Cain los estaba esperando. Tiffany se había marchado, afortunadamente. Mardi se fijó en el cuello de Cain para ver si encontraba restos de pintalabios, pero no halló nada. Por supuesto, él habría tenido cuidado. «¿Cómo estaba?» Preguntó Cain. Mardi no tenía muy buen aspecto, incluso peor que cuando estaba esperando a que su hijo saliera del quirófano. «¿Ha empeorado Nicky?» «No, dicen que está evolucionando muy bien». «Pero no tiene muy buen aspecto» dijo Ben. «Y casi no puede hablar. Mardi va a llevarme a verlo otra vez, mañana, después del colegio». «Dice que es posible que mañana se encuentre mejor. Estoy seguro de que así será» dijo Cain. «Ben, ¿por qué no subes y te preparas para acostarte? Mardi puede dormir con nosotros». Ben le suplicó a su padre. «Estará muy sola sin Nicky y sin el abuelo». «No estaré muy lejos», Ben dijo Mardi, y se percató de que el niño tenía razón. Durante un instante deseó que las cosas fueran de otro modo que ella y el hombre que iba a ser su marido fueran a casarse por amor. Pero, por supuesto, no era así. Sería un matrimonio de conveniencia, aunque sintieran cierta atracción sexual el uno por el otro. Después de darles las buenas noches y cuando se disponía a marcharse, Cain la agarró del brazo y le dijo. «¿Antes de que te vayas?» Le hizo un gesto a Ben para que se fuera, «Tengo que decirte una cosa». «Sí. Me temo que tengo que irme de viaje otra vez, solo unos días». «Con Tiffany». «Era eso lo que quería decir». «Tienes que viajar dentro del país». Preguntó ella, tratando de mantener la compostura. «¿O te vas al extranjero?» «No, no, dentro del país». «Aunter Valley. Hay una bodega que quiere salir a bolsa. Voy para asesorarlos». «¿Y quieres que cuide de Ben?» «¿Te importaría hacerlo, Mardi?» «Sé que estás muy ocupada en estos momentos, con Nicky y Ernie en el hospital. Ben estará en el colegio durante el día» dijo ella, «y por las tardes puede venir conmigo al hospital» se mordisqueó el labio. «Será un poco más complicado cuando Nicky vuelva a casa». «No podré dejarlo solo para llevar a Ben al colegio ni para ir a visitar al abuelo». «Yo estaré de vuelta para entonces» dijo Cain, «y podré ayudarte». «Bien» dijo Mardi. «¿Y por qué la molestaba tanto que se fuera de viaje?» «No amaba a Cain». «Y Cain tampoco la amaba a ella». Ambos habían acordado que no tendrían una relación sentimental. Pero Cain no había especificado que no tendría una relación sentimental con otra persona. Capítulo 11 Dos días antes de la boda, Mardi quedó con Cain en la ciudad para elegir el anillo de boda. Él le dijo que eligiera un anillo de compromiso, pero ella contestó. «No necesito un anillo de compromiso». «Entonces, un anillo cualquiera» insistió él. «Algo que te guste, un zafiro, un diamante, lo que más te guste». «Nunca había conocido a una mujer que rechazara una joya como regalo. Pero Mardi no era como las otras mujeres». «Por favor, Cain, prefiero que no». «Más tarde quizás sonrió». «Como quieras» dijo él. «Y como no vamos a tener luna de miel, nos iremos de viaje a algún sitio durante las próximas vacaciones de colegio, si a Ernie y a Nicky les apetece». «¿Dónde te gustaría ir?» «A una de las islas». «A Disneylandia». «A Gold Coast». «Me gustaría llevar a los niños a Nueva Zelanda». «¿Por qué a Nueva Zelanda?» «Preguntó Cain con tensión». «Me gustaría conocer a tu padre». «Lo retó con la mirada». «La familia es muy importante, Cain, y no hay que abandonarla. Sobre todo cuando se hacen mayores y no vivirán mucho tiempo más». «Nicky adora al abuelo». «Me gustaría que Ben y su abuelo tuvieran la oportunidad de conocerse». «A mi padre ya le di esa oportunidad». «¿Se la diste?» «¿O abandonaste demasiado pronto?» Se preguntaba de dónde había sacado el valor para enfrentarse a Cain. Cain se quedó asombrado. ¿Cómo había llegado a conocerlo tan bien? Él se había marchado sin intentar hablar con su padre. Pero sabía lo cabezota que era su padre, y ella no. «Dale otra oportunidad», Cain insistió Mardi. «Por el bien de todos, pero, sobre todo, por el bien de Ben. Si se negaba, sería igual de cabezota que su padre. Y quizá lo era. Quizá ese había sido el problema. Supongo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad». A la mañana siguiente, el abuelo sufrió un colapso. Estaba sentado en la mesa de la cocina desayunando y, de pronto, se derrumbó sobre la mesa. «Abuelo, ¿qué ocurre?» Mardi corrió hacia él. No se movía y tampoco respiraba. Mardi lo levantó y lo tendió en el suelo. Le tomó el pulso y trató de reanimarlo. Llamó a Nicky, que se estaba preparando para ir al colegio. Nicky, ven rápido. Corre. El niño obedeció enseguida. Descuelga el teléfono y marca el 000, diles que envíen una ambulancia continuó haciéndole la reanimación cardiopulmonar al abuelo. Diles que tu abuelo no respira. Y dales nuestra dirección. Después corre a buscar a Cain y a Ben. Todo sucedió muy rápido. Cain y Ben aparecieron y, al poco rato, llegó la ambulancia. Los médicos trataron de hacer todo lo posible, pero Mardi sabía que no había mucho que hacer. ¿Cómo podía haber sucedido? Todo había ido bien hasta ese momento. El abuelo se había recuperado muy bien después de la operación. Sintió que Cain la rodeaba con los brazos y la atraía hacia sí. Por favor, no abandonéis les dijo Mardi a los médicos. Ha muerto, señora Sinclair. Lo siento se pusieron en pie. Había tenido algún problema de corazón. O tenía problemas para respirar. Se quejaba de estar enfermo. A principios de mes lo operaron de la cadera, pero se estaba recuperando muy bien. Le sugiero que llame a su médico. Él le dirá lo que tiene que hacer. Lo llamaré yo dijo Cain cuando se marchó la ambulancia. Dame su número, Mardi. Los días siguientes pasaron en una nebulosa. Retrasaron la boda hasta después del entierro. Mardi estaba impresionada. El médico había atribuido la muerte de su abuelo a un coágulo de sangre. Cain hizo todo lo que pudo por ella. Informó a los amigos de Ernie, cuidó de los niños y le demostró a Mardi que la apoyaba en todo lo necesario. Ella estaba muy distante y parecía que no se enteraba de nada de lo que se le decía. Pocos días después del entierro, cuando Cain llegó a casa, se encontró a Mardi llorando de manera desconsolada. No tienes que pasar por esto sola, Mardi le dijo, y la abrazó. Le retiró el cabello de la cara y comenzó a acariciarle la mejilla. Oh, Cain, lo echo tanto de menos. Lo quería tanto. Le debo todo a él. No me refiero al dinero ni a las cosas materiales. Él nunca tuvo mucho dinero. Había cosas más importantes, los ideales, los valores. Él me quería e hizo muchos sacrificios por mí dijo con voz temblorosa. Cain apoyó los labios sobre la cabeza de Mardi. Sacrificios amor. Se preguntaba cuando él se había sacrificado por alguien, o si sabía lo que significaba la palabra amor. Inclinó la cabeza y besó a Mardi en los párpados. Después la besó en la mejilla, en el cuello, en la cara. Ella se aferraba a él como si sus besos desataran algo en su interior. Mardi abrió la boca y lo besó, tratando de borrar la desesperación que había sentido durante los días pasados. No era el momento de pensar, solo de sentir de olvidar. Cain comenzó a acariciarle el cuerpo. Metió la mano por debajo de la blusa y sintió la suavidad de su piel. La tomó en brazos y, sin dejar de besarla, la llevó hasta la habitación y se tumbaron en la cama. Abrazados, se besaron y acariciaron sin parar. Mardi no recordaba haber sentido tanta pasión. Estuvo a punto de decir, te quiero, pero consiguió que las palabras no salieran de sus labios. El amor no formaba parte de ese matrimonio y, al recordarlo, se levantó antes de perder el control. Prefiero esperar a que estemos casados. Si eso es lo que quieres, Mardi dijo Cain. Lo ves, el matrimonio nos va a beneficiar a los dos. Cain todavía no había hablado de amor ni de sentimientos, tampoco quería oír hablar de ello, porque el amor no formaba parte del trato. Durante un instante, Mardi se preguntó si Cain Templar habría sentido amor por alguien, incluida Silvia. Quizá el matrimonio podía funcionar si ella no esperaba demasiado del mismo. Dos días más tarde se casaron en el registro. Los niños estaban emocionados, y a la ceremonia solo asistieron como testigos el Dr. Graham Barlett, que era el médico de familia de Cain, y su esposa Kate. Cuando ya estés instalada en casa le prometió Cain, haremos una fiesta con algunos amigos para decirles que estamos casados. Mardi se preguntaba cómo iba a reaccionar Tiffany. Quizá Cain ya se lo había dicho. Quizá ella ya no formaba parte de su vida. Pero cómo podía ser, si era la socia de Cain. La ceremonia fue muy corta y, cuando el oficiante dijo, puede besar a la novia, Cain agachó la cabeza y la besó. Mardi sintió cierto nerviosismo. Cuando Cain se retiró, ella se volvió para mirar a los niños y no permitir que él viera lo que sentía reflejado en su mirada. Después de la boda, los testigos se marcharon y Cain invitó a su nueva esposa y a los niños a comer en un restaurante. Pasaron la tarde haciendo la mudanza a casa de Cain. Cain le ofreció a Nicky la habitación que estaba frente a la de Ben, pero éste insistió en que su nuevo hermano durmiera con él en la habitación. Lo intentaremos dijo Cain, pero si os ponéis a jugar por la noche o no os dormís enseguida, Nicky se irá a su habitación, comprendido. Sí dijeron los niños, y comenzaron a reírse. Estaban emocionados con la idea de ser hermanos, y Ben parecía muy ilusionado con tener a Mardi como madre. Cuando le preguntó si podía llamarla mami, ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Miró a Cain y se preguntó qué le parecía la idea. Él sonrió, y dijo. ¿Puedes llamar mami a Mardi, Ben? Dijo Cain, si Nicky me llama papá. Se hizo un silencio. Nicky siempre lo había llamado señor Templar y se quedó un poco desconcertado. Pero tú no eres mi papá. Mi papá está muerto. Mardi sintió un nudo en la garganta. Estaba convencida de que Nicky estaba contento con la decisión que ella había tomado al casarse con Cain. Llevaba muchos días sin mencionar a Darrell. Rodeó a su hijo por los hombros y le dijo. No quiere decir que tengas que olvidar a tu papá, Nicky. Puedes tener su foto en tu habitación y seguir hablando de él. Pero tu padre ya no está y ahora tienes un papá nuevo, igual que Ben tiene una nueva mamá. Si prefieres llamarlo Cain. Ben la interrumpió. Llámalo papá, como yo le dijo a Nicky. No papi papi es para los bebés. Nicky asintió, y Mardi le dijo a Ben con una sonrisa. Eso quiere decir que prefieres llamarme mamá, en lugar de mami. Nicky te llama mami, así que yo también dijo él, y el asunto quedó zanjado. El único que faltaba en la mudanza era el abuelo. Mardi se preguntaba con pungida qué habría pensado Ernie del cambio. Sonrió con tristeza al imaginárselo diciendo, no me gusta mudarme a casa de esa mujer. Y era cierto. La influencia de Silvia impregnaba la casa. Lo único que faltaba en ella era una fotografía suya o un retrato. Sería que Cain no podía soportar la imagen de su esposa. De su primera esposa, porque Mardi era su esposa en esos momentos. Cain la llevó al dormitorio principal y Mardi se fijó en que la presencia de Silvia seguía invadiendo el ambiente. Todo estaba decorado al estilo de ella, y no se parecía en nada a cómo lo habría hecho Mardi. Cómo iba a dormir en la cama que Cain había compartido con Silvia. ¿Qué te parece si nos deshacemos de la cama y de los almohadones, y compramos otra más sencilla? Le preguntó Cain al ver la expresión de su rostro. Mañana ve y elige una, Mardi. Sé que este no es tu estilo. Tampoco es el mío, pero no he tenido tiempo ni energía para cambiarlo. No se me da muy bien la decoración Mardi se quedó sorprendida. Además, me gustaría que hicieras que la casa fuera más habitable. Vamos a tener dos niños corriendo por la casa con las manos sucias y los zapatos llenos de barro. Vas a permitir que los niños corran por tu bonita casa. Cain frunció el ceño. Nunca lo habría permitido cuando estaba con Silvia. Ella no soportaba que las cosas estuvieran fuera de sitio, ni que nadie ensuciara la casa. Pero Mardi no era Silvia y las cosas habían cambiado. Creías que los iba a tener encerrados en su habitación. O en el sótano. Dijo con una sonrisa. Por cierto, el gimnasio podemos convertirlo en el cuarto de juegos. Necesitarán una habitación así cuando se hagan mayores. Cuando se hagan mayores. Mardi tragó saliva. No había pensado en un futuro tan lejano. Claro, era la esposa de Cain Templar y viviría con él mientras sus hijos los necesitaran o quizá más tiempo. Si todo salía bien. Esa noche, como era su esposa, compartirían la cama esa cama que tenía delante. Cain se fijó en que Mardi miraba la cama y comprendió que no era la decoración lo que más la molestaba, sino la idea de dormir en la cama que él había compartido con Silvia. Solo que Silvia no había dormido en ella al menos, no desde que Ben era un bebé. Por cierto, Silvia dormía en la habitación de invitados y no aquí. Decía que yo no la dejaba dormir. Y decoró la habitación de forma que solo una mujer podría pasar tiempo en ella. No dormíais juntos. Por eso tu esposa se lió con mi marido. Soltó sin pensar. Mi esposa tenía aventuras con otros hombres antes de conocer a tu marido dijo con resignación. Y supongo que tú también lo retó. Lo siento, Cain. Lo que hacías en el pasado no es asunto mío. Que durmiéramos en habitaciones separadas no significaba que no tuviéramos relaciones sexuales. Ella seguía siendo mi esposa. Y yo su esposo. A ella lo que no le gustaba era compartir la cama. Mardi lo miró. Había dicho, tener relaciones sexuales, y no, hacer el amor. ¿Amabas a tu esposa? Le preguntó con curiosidad. Amarla. No creo que yo haya conocido el significado de esa palabra. Los dos queríamos las mismas cosas, éramos igual de ambiciosos. Mardi se quedó en silencio. Decidió que había llegado el momento de agarrar al toro por los cuernos y sacar el tema que la preocupaba. Me he fijado en que no hay ninguna foto de Silvia en la casa. Ni siquiera Ben tiene foto de su madre. Cain, ¿crees que eso es justo para tu hijo? Hubo un largo silencio y, cuando Cain se decidió a hablar, lo hizo con frialdad. No fui yo el que quitó las fotos de Silvia, Mardi. Una noche llegué de trabajar y me encontré con que Ben había sacado todas las fotos de los marcos y las había hecho pedazos. ¿Y por qué hizo una cosa así? Supongo que estaba enfadado porque su madre lo había dejado. Algunos niños de la guardería se metieron con él después del accidente porque su madre se había marchado con otro hombre. Ben creía que ella no lo quería, y tampoco estoy seguro de que ella lo quisiera. Por supuesto, eso nunca se lo he dicho a él. Oh, Cain, pobre Ben. Parece que ahora lo ha superado gracias a ti y a Niki. Y que yo pase más tiempo con él está ayudándolo. Tengo más fotos de su madre guardadas en un cajón. Se las daré si algún día cambia de opinión. Puede que, si ve a Niki con fotos de su padre. O puede que no. Él te ve a ti como su madre. Y yo veo a Ben como mi hijo dijo Mardi con un susurro. Bueno, ¿y ahora? Cain cambió de tema. ¿Por qué no te acomodas en la casa mientras yo hago unas llamadas? La primera será al servicio de Katherine. No quiero que cocines el día de nuestra boda. El día de su boda. Y por la noche sería su noche de bodas. La primera noche de Mardi como esposa de Cain. Sintió que el deseo se apoderaba de ella y se percató de que apenas podía esperar. Capítulo 12 Desde que Mardi se casó con Cain y pasó a vivir en la casa de él, su vida cambió por completo. No sabía qué hacer durante el día, ya que Elena y Joey seguían trabajando en las tareas del hogar y en el jardín. Mardi no estaba acostumbrada a que le hicieran las cosas, y se sentía inútil y aburrida en su nuevo papel. Nunca le había gustado demasiado ir de compras, ni era de las que jugaba al bridge. Además, sus amigas de antes habían desaparecido de su vida. Siempre se había entretenido cosiendo y cocinando, y el año anterior había trabajado a media jornada. Pero en esa casa no tenía nada que hacer. Se dedicó a hacer algunos cambios en la decoración. Compró algunas alfombras para cubrir la moqueta blanca del salón familiar y una tela para cubrir los sofás. En el salón y en el comedor no cambió nada, pero les dijo a los niños que allí no podían entrar. Cain le había dado permiso para que hiciera algunos cambios, pero tampoco la había animado a hacer nada muy radical. Puede que en su momento hagamos algunos cambios importantes tengo algunas ideas, pero de momento pueden esperar. No hay prisa quizá no se fiaba de Mardi, ni de cómo iba a cambiar su casa. La casa de Silvia. Mardi se preguntaba si alguna vez llegaría a sentirse cómoda en aquella mansión. Durante las dos primeras semanas no vio mucho a Cain. Él trabajaba hasta muy tarde, incluso había pasado un par de noches fuera por motivos de trabajo. Esas noches, Mardi lo echó mucho de menos y añoraba los momentos en que yacía acostada entre sus brazos, en los que ambos se excitaban con rapidez. Al final de la segunda semana, Cain le dijo. Nos han invitado a una fiesta de cumpleaños el sábado por la noche. Gerald, uno de mis socios, cumple 40 años y celebra una gran fiesta en su casa. Será una buena oportunidad para decirle a todo el mundo que nos hemos casado. Sé que preferirías hacerlo así sin grandes celebraciones. Pensarán que te has vuelto loco por casarte conmigo dijo ella. Y creerán que soy una maquinadora que te ha cazado a través de tu hijo. No pensarán nada de eso. Ya han visto la clase de mujer que eres y muchas veces me preguntan por ti saben que últimamente has tenido problemas. ¿Les gustas, Mardi? ¿Cómo no ibas a gustarles? Estaba diciéndole que a él también le gustaba. ¿Sería eso suficiente para mantener un matrimonio toda una vida? Mañana irás a comprarte un vestido le dijo Cain. Es una fiesta de etiqueta, les encanta cualquier excusa para vestirse. No, mejor aún, te llevaré a Doblevay y elegiremos algo juntos. Tenía miedo de que ella eligiera algo inadecuado y lo avergonzara en público. Doblevay era una de las boutiques más selectas de Sidney. Contrataron una niñera para que cuidara de los niños por la noche. Cuando llegó Bryony, Mardi ya estaba preparada para marcharse. Les dio las buenas noches a los niños y se dirigió al piso de abajo para reunirse con Cain. ¿Estás preciosa? le dijo él, y ella se sonrojó. Llevaba un vestido sencillo de tirantes que le quedaba muy bien, el pelo suelto y unos pendientes de ámbar que hacían juego con el vestido. Cuando llegaron a la casa de Gerald, ya había otras parejas allí. Al ver que entraba Cain, se hizo un gran silencio. Gerald y su esposa, Ellen, corrieron a recibirlos. Cain. ¿Y? Miraron a Mardi, y ésta deseó que la tragara la tierra. ¿Conocéis a Mardi, no? Dijo Cain con suavidad, y la agarró con más fuerza por el brazo. Me alegra deciros que ahora es mi esposa mientras los anfitriones los miraban asombrados y le daban la enhorabuena, Cain continuó. Y Ben tiene un hermano nuevo. Nicky, el hijo de Mardi y el mejor amigo de Ben. ¿Conocisteis a Nicky en el barco? Gerald, feliz cumpleaños. Llegó otra pareja y Cain guió a Mardi hasta el interior de la sala. Otras parejas se acercaron a darles la enhorabuena. Las personas que estaban cerca de la entrada habían oído la noticia, y ésta se había esparcido entre los invitados. Mardi se preguntaba si las felicitaciones que recibía eran sinceras. Las de los hombres parecían más sinceras que las de las mujeres. Tiffany no estaba por ningún sitio. O no había llegado aún, o no iba a asistir a la fiesta. ¿Juegas al bridge? Le preguntó una mujer mientras Cain hablaba con un grupo de gente. Me temo que no. Siempre puedes recibir algunas clases. Tienes que venir a uno de nuestros desfiles de moda. Intervino otra mujer. Después siempre nos reunimos para comer. Todo para recaudar dinero para la caridad, claro está. ¿Juegas al tenis? Preguntó otra más. Nosotras jugamos los martes en alguna casa. Nos reímos mucho y nos contamos los chismes. Quizá puedas venir algún día. Mardi sabía que la estaban poniendo a prueba para ver dónde iba a encajar. Por dentro estaba destrozada, iba a ser esa subida a partir de entonces. Cain y tú tenéis una pista de tenis en casa, ¿no? Dijo una de las mujeres. Todas sabemos que él apenas la utiliza, siempre está muy ocupado. Y Silvia tampoco jugaba. Es una pena desperdiciar así la pista. Pero si tú juegas. Bueno, hace mucho tiempo que no practico, admitió Mardi. Pero podéis utilizar la pista entre semana les ofreció. No sería tan malo jugar al tenis una vez en semana. Era el chismorreo lo que la molestaba. Oh, cielos, ahí está Tiffany dijo una de las mujeres. Haciendo una entrada triunfal, como siempre. Mardi se sintió aliviada al dejar de ser el centro de atención. Se volvió y vio que Tiffany acababa de entrar en la sala. Llevaba un vestido rojo que resaltaba todas las curvas de su cuerpo, y la melena le caía sobre los hombros. Todo el mundo la miraba. Se volvió con tanto ímpetu, que derramó el contenido de la copa sobre su vestido. Bajó la vista y vio que una gran mancha oscurecía la tela del mismo. Disculpadme, susurró, y se marchó. Un camarero la acompañó hasta el baño de la habitación principal, que se encontraba en el piso de arriba. Se miró en el espejo e hizo una mueca. ¿Qué patosa había sido? Agarró una toalla y frotó la mancha. Supongo que podemos dejar aquí las estolas, sobre la cama o yo que decía una mujer desde el dormitorio. No las necesitaremos a menos que salgamos a la terraza. Otra mujer habló en tono conspirador. Bueno, ¿y qué opinas de que Cain Templar se haya casado otra vez? ¡Qué sorpresa! ¿Sabes quién es ella, no? La viuda del amante de Silvia. Marty se quedó de piedra. Estaban hablando de ella. Supongo que eso es lo que los ha unido. La tragedia. La humillación compartida. La necesidad de llorar en el hombro del otro. La otra mujer se rió. ¿Te imaginas Cain Templar llorando en el hombro de alguien? No, Frank dice que se han casado por los hijos. Son grandes amigos y ambos van a St. Mark's. ¿Quién es ella, por cierto? ¿De dónde ha salido? ¿Cuál es su pasado? Es completamente diferente a Silvia, ¿verdad? No tiene su glamour ni su dinamismo. Y está claro que no le gustan las fiestas. Nunca la he visto en ninguna. Ni siquiera juega al bridge, me lo ha dicho Diane. Bueno, es evidente que solo se ha casado con ella para darle una madre a su hijo. Si no, ¿por qué iba a elegir a alguien como ella? Cain podía conseguir a la mujer que quisiera. Al menos, esta nueva esposa no parece de las que van coqueteando por ahí. Parece segura. Segura. Marty se quedó boquiabierta. Se ha casado conmigo porque así se sentirá seguro. No caerá en la tentación de enamorarse de mí. Me pregunto por qué no se ha casado con Tiffany, dijo la otra mujer. Lleva mucho tiempo detrás de él. Marty se quedó de piedra. Todo el mundo sabía que los dos tenían una aventura. ¿Te imaginas a Tiffany criando a un niño? A Silvia no le pegaba tener un hijo. A menudo solía decir, ¿y para qué son las niñeras? Marty sintió un nudo en la garganta. No quería oír nada más. Pero ¿cómo iba a salir y enfrentarse a ellas? ¿Cómo iba a mantener la dignidad con ese aspecto? Miró la mancha de su vestido y decidió que tendría que secarse un poco antes de poder salir. Será mejor que bajemos. Me muero por una copa. Marty se fijó en que había un secador de pelo colgado en la pared. Lo enchufó y secó la mancha con él. Mientras lo hacía, las palabras que acababa de oír retumbaban en su cabeza. Marty, se dijo, llevas mucho tiempo permitiendo que otras personas y sus necesidades ocupen tu vida. Has perdido tu identidad como mujer, como persona. Es hora de que tomes las riendas de tu vida. Siempre había deseado tener tiempo para sí misma. Y en esos momentos lo tenía. Era la oportunidad de conseguir lo que siempre había querido. Iba a escribir un libro. Una novela romántica. Las novelas románticas se leían con facilidad y eran una buena vía de escape. Empezaría al día siguiente. Miró la mancha de su vestido y vio que había desaparecido. Bien. Salió del baño y se dirigió hacia las escaleras. Solo para encontrarse con Tiffany en el rellano. Al verla, Tiffany puso cara de endiablada y la miró con tanta malicia, que hizo que Marty se quedara de piedra. Sabía que estabas decidida a poner tus garras sobre él le dijo. Sabía que utilizarías a tu hijo para entrar en su vida. Pues si crees que vas a ganarte su corazón, igual que su dinero y su apellido, te equivocas. Su corazón me pertenece. Cain me lo ha dicho y me lo ha demostrado montones de veces. Me lo ha demostrado. Con esto. Le enseñó el brazalete de diamantes que llevaba. Se lo había regalado Cain. Lo que hiciera Cain antes de casarse conmigo no me interesa. Tiffany soltó una carcajada. Me lo regaló el martes pasado, cuando me invitó a cenar. Creo que lleváis casados un par de semanas. Y él lo ha guardado en secreto. Marty recordó que Cain había salido a cenar el martes. Le había dicho que tenía que cenar con unos clientes de Nueva York. No había mencionado a Tiffany. Marty se sintió igual de desesperada que cuando murió su abuelo. Había pensado que Tiffany ya no volvería a aparecer en su vida. Claro que Cain había trabajado hasta tarde. Había salido con ella. Creía que podía hacer lo que quisiera siempre que mantuviera contenta a su esposa. Oh, Marty. Pobre tonta. ¿Sabías cuál era el trato? No era una relación sentimental, pensó. Pero ya era demasiado tarde. Algunos hombres hacen regalos muy caros antes de romper con una mujer le dijo a Tiffany. Piensa lo que quieras y así te sientes mejor. Pero todavía no he conocido a ningún hombre que se gaste cientos de miles de dólares en una mujer a la que no quiere volver a ver. Si es que te lo dio él. Claro que me lo dio él. ¿Por qué no se lo preguntas? Te aviso de que no te lo negará. Marty la miró con desafío y dijo. Tengo que regresar junto a mi marido. Al menos Tiffany no podría rebatir que Cain era su marido. Él había elegido casarse con ella. Cain comenzaba a preocuparse. Una de las mujeres le había dicho que Marty se había manchado el vestido y que había ido a limpiarse. Pero de eso hacía mucho rato. ¿Dónde diablos estaba? Mientras se abría paso entre la multitud, sonó el timbre que anunciaba que la cena estaba servida. Al ver a Marty, se acercó a ella. Ah, estás aquí. Te encuentras bien. Nunca he estado mejor dijo Marty. Siento haber tardado tanto, pero me derramé el champán sobre el vestido. Por suerte no se ha estropeado. Mientras esperaba a que se secara, tomé una decisión. ¿Una decisión? ¿Sobre qué? Ahora que los niños van al colegio y mi vida es más tranquila, tengo mucho tiempo libre. ¿Quieres volver a trabajar? ¿O a la universidad? Quiero escribir un libro. Una novela romántica lo miró a los ojos. Es algo que siempre he querido hacer. He pensado que a lo mejor podría utilizar el ordenador de Ben mientras él está en el colegio. Es una idea estupenda. Te compraré un portátil. Y una impresora. Así podrás trabajar donde quieras el timbre sonó de nuevo. Será mejor que vayamos al comedor o Ellen se pondrá furiosa la agarró del brazo y siguieron a los demás invitados. ¿Puedes contármelo todo durante la cena? Mardi no tuvo la oportunidad de contárselo. La cena era un bufé, así que todo el mundo iba de un lado a otro. Mardi terminó sentada entre un par de mujeres y él se quedó de pie con unos colegas del trabajo. Pero no dejaba de mirarla. Al menos Tiffany se mantenía alejado de ellos. Cain se fijó en que ella tenía a un grupo de hombres a su alrededor y, cuando miró a Mardi de nuevo, se percató de que ella lo había visto mirando a Tiffany. Maldita sea. Sonrió y trató de enviarle un mensaje especial con la mirada, pero Mardi ya se había dado la vuelta. Él sabía que no se sentía a gusto con esa gente ni con sus conversaciones. Silvia era el tipo de mujer que disfrutaba en aquel tipo de reuniones, pero Mardi no. Y a Cain le alegraba saberlo. Esa noche se lo diría. Había esperado hasta estar seguro de que era lo mejor para todos, pero ya había llegado el momento. Estaba preparado para el compromiso. Solo esperaba que Mardi sintiera lo mismo. Capítulo 13 A Mardi comenzó a dolerle la cabeza. No era solo por el ruido y el champán que había bebido en la fiesta, sino que era sino también por la tensión de estar en la misma casa que Tiffany. Después de la cena, Gerald y Ellen presentaron a una cantante que habían contratado para la ocasión. Mardi se alegró de no tener que hablar durante la actuación. Llevó la silla hasta una esquina y se sentó, confiando en que allí no llegarían las malvadas miradas de Tiffany. Cain estaba de pie junto a unos amigos. Mardi intentaba no mirarlo, aunque no podía dejar de pensar en que Tiffany y él habían cenado juntos unos días antes y que él le había regalado un brazalete de diamantes. Cuando terminó la actuación, comenzó el baile. Aquellos que no querían bailar salieron a la terraza, y Mardi pensó que era el momento de hablar con Cain. ¿Crees que podemos escaparnos ahora? No quiero que Bryony tenga que quedarse hasta muy tarde. No te apetece bailar primero. Así tendría una excusa para abrazarte. Mardi sintió que su cuerpo reaccionaba ante la propuesta de Cain, pero la rechazó. No quería que él la abrazara aquella noche. No con Tiffany en la misma casa. ¿Te importa si no bailamos? Me duele la cabeza. Oh, en ese caso nos iremos ahora mismo. Les diremos adiós a Gerald y a Ellen, y nos iremos. Sin despedirte de tus otros amigos. No se darán ni cuenta. Y si lo hacen, les diremos que debemos irnos. Todos saben que tenemos hijos pequeños. Todos saben que tenemos hijos pequeños. Mardi sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Cain hablaba de ellos como si fueran una familia. Nicky y ella, Ben y él. Cain se preocupaba por su familia, lo había demostrado muchas veces. Hacía todo lo posible porque fueran felices, porque su esposa fuera feliz incluso en la cama. Se despidieron de Gerald y Ellen, y se marcharon. Minutos más tarde estaban de regreso a casa en el coche de Cain. Mardi apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos, para dejar claro que no quería hablar. ¿Cómo iba a seguir así? ¿Cómo iba a fingir que no lo sabía y, peor aún, que no le importaba? Hablar de la aventura amorosa de Cain solo empeoraría las cosas. Cuando llegaron a casa, el dolor de cabeza se había convertido en algo insoportable. La casa estaba en silencio y Bryony se había acurrucado en un sofá, leyendo. La niñera les dijo que los niños se habían portado bien y que no había tenido problemas para acostarlos. Mientras Cain pagaba a Bryony y la acompañaba hasta el coche, Mardi subió a la habitación de los niños. Al ver sus rostros angelicales, los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Cómo iba a arriesgar el futuro de los pequeños discutiendo con Cain? No podía hacerlo. Los niños ya lo habían pasado bastante mal. De pronto, Mardi sintió que Cain la rodeaba con el brazo. No lo había oído subir y la sorprendió. Parecen tan inocentes y vulnerables cuando duermen, ¿verdad? Murmuró él. Son preciosos dijo ella. Los quiero, a los dos enfatizó sus palabras para que Cain se diera cuenta de que, aunque los padres no se amasen, ella podía querer a los niños. Quizá, algún día, durante su matrimonio de conveniencia, su marido aprendiera lo que significaba el amor. Ella se estremeció. Cain no era tan frío cuando hacían el amor en la cama, cuando sus almas se fundían como si fueran una. Tengo que irme a la cama dijo ella, y se soltó. Se metió en el baño para ponerse el pijama y, cuando salió, él ya se estaba quitando la ropa. Mardi evitó mirarlo y se metió en la cama, de espaldas a él. Me parece estupendo que vayas a escribir un libro comentó Cain con sinceridad. —Bueno, voy a intentarlo —murmuró ella. Cain se metió en la cama y se acercó a ella. —¿Estás bien? —le preguntó, y la rodeó con el brazo. —Estoy muy cansada. Y el dolor de cabeza me está matando. Me encuentro mal. Necesito aire. Se levantó de la cama. No podía hacer el amor con él aquella noche. Necesitaba alejarse de él. Necesitaba aire fresco. Comenzó a correr, pero en lugar de dirigirse a la terraza, se encaminó hacia la puerta y corrió por el pasillo que llevaba hasta las escaleras. Cegada por las lágrimas, se saltó el primer escalón y gritó al caer escaleras abajo. —¡Dios mío! —Mardi. Un fuerte dolor que nunca antes había sentido se apoderó de Cain. No podía estar muerta, no. Bajó corriendo por las escaleras hasta llegar al cuerpo tendido de Mardi. La mujer que amaba. ¿Por qué nunca le había dicho que la amaba? —¡Oh, cielos! Mardi, ponte bien, por favor! Se acercó a ella para ver si respiraba. —Mardi, preciosa mía, tienes que ponerte bien. Te quiero. Te quiero más que a mi vida. Y entonces sintió su cálida respiración. —Menos mal. Estás viva. Ella gimió y abrió los ojos. —¿Qué estaba diciendo Cain? Sus ojos estaban llenos de lágrimas. —Oh, Mardi, querida, te pondrás bien. No te muevas. Llamaré a una ambulancia. Puede que te hayas roto algo. Y podrías tener una conmoción. Quédate quieta mientras llamo por teléfono. Mardi tendió una mano temblorosa. —No, no llames a la ambulancia. Creo que solo estoy dolorida y que me saldrán algunos cardenales. Dame un minuto. Me duele todo el cuerpo, pero no creo que me haya roto nada. Deja que me asegure. Si no quieres que llame a la ambulancia, déjame que llame a Graham. No intentes levantarte. La dejó sola un instante mientras llamaba a su amigo médico. Mientras esperaban a que llegase Cain la acunó en sus brazos y le dijo una y otra vez lo mucho que la amaba. Una vez había destapado su corazón, no era capaz de contenerse. —Te quiero, Mardi. Y siempre te querré le susurró al oído. —¿Cómo puedes quererme si sigues viéndote con Tiffany? —Trabajo con Tiffany —la corrigió él. —No me veo con ella. —La viste el martes pasado. —La invitaste a cenar. Ella me lo dijo. Cain maldijo en voz baja. Debía de haberse imaginado que Tiffany le causaría problemas. El pasado martes me invitaron a cenar dos banqueros de Nueva York. Yo no sabía que también habían invitado a Tiffany. Ella los conocía de un viaje a Nueva York que hizo a principios de mes. —¿Y llevaste a Tiffany a casa después de la cena? —No, Mardi. La llevó uno de los banqueros. Mardi se mordió el labio inferior. Podía confiar en él. Si no había llevado a Tiffany a su casa, cuando le había dado el brazalete. —Le dijiste a Tiffany que la amabas cuando le diste el brazalete de diamantes. Cain se rió. Así que no pudo resistirse y también te contó eso. Ni siquiera iba a negarlo. Mardi sintió que le daba un vuelco el corazón. —Deja que te cuente cómo fue lo del brazalete, Mardi. —No tienes que explicarme lo murmuró ella. —Nunca me prometiste tu amor. Ni tu fidelidad. Mardi, escucha, por favor. Cuando murió Silvia, el año pasado, llevé algunas de sus joyas a la oficina y le dije a mis socios y a las secretarias que se quedaran con lo que quisieran para sus esposas, sus hijas, o para ellas. Lo único que guardé fue el anillo de compromiso y el de boda, para dárselos a Ben algún día y que él se los entregue a su futura esposa, si quiere. Tiffany quería quedárselo todo, pero al final se quedó con lo más caro del lote. —No le diste el brazalete el martes por la noche. —Eso es lo que te dijo. —Tiene el brazalete desde finales del año pasado, Mardi. —Cualquiera de mis compañeros te lo confirmaría. Tiffany y yo nunca hemos sido nada más que compañeros de trabajo la besó en la frente. Puede que ella quisiera algo más, pero yo no. Yo nunca quise ese tipo de relación con ella. Nunca. Por raro que parezca hoy día, yo creo en la fidelidad dentro del matrimonio. Puede que antes del matrimonio fuera un juerguista, pero no durante. Ni siquiera después. Encontraba la satisfacción en otro tipo de cosas, por ejemplo, trabajando más la miró con ternura. Ahora encuentro más satisfacción estando contigo con mi familia. Mardi no podía creer lo que estaba oyendo. —Tifani te desea —le dijo ella. —Cariño, Tiffany puede desearme todo lo que quiera, pero es a ti a quien yo deseo. Te quiero. Solo a ti. Solo a ti y a nuestros hijos. No sabía lo que era el amor hasta que te conocí. Me preocupaba por mi hijo y quería lo mejor para él admitió, pero no sabía cómo quererlo. Tú me enseñaste a hacerlo. Has hecho que descubriera sentimientos que nunca había tenido, me has abierto los ojos y ahora sé lo que de verdad me importa en la vida. La acunó entre sus brazos y Mardi apoyó la cabeza contra su pecho. Por fin podía confiar en él y creer todas las palabras que salían de su corazón. Me has demostrado que el valor de una persona no depende de lo inteligente que sea ni del éxito económico que haya obtenido, que el valor no se mide en términos de dinero, fama o aptitudes. Es algo que va mucho más allá —le acarició la mejilla. Me has enseñado a relajarme y a disfrutar de la vida, de mi familia. Oh, Cain. Intentó decirle con la mirada que lo quería, ya que si se lo decía en palabras, dudaba que la creyera. No intentes hablar. Tienes que recuperarte o yo que se acercaba un coche y dijo, ese es Graham. Vamos a ver qué dice. El médico la examinó a fondo y le hizo unas cuantas preguntas antes de ayudarla a levantarse. Aunque no se había roto ningún hueso, le sugirió que se hiciera una radiografía si seguía teniendo dolor al cabo de unos días. —Obsérvala durante un día o así —le dijo a Cain, y le explicó los síntomas que tenía que observar. —No la perderé de vista —prometió Cain. —Te ayudaré a subirla a la cama antes de marchar —me ofreció Graham. —Ya la llevo yo —dijo Cain. Pero, por si acaso, échale un vistazo otra vez cuando la acueste —la tomó en brazos con tanto cuidado, que Marty apenas sintió dolor. Claro que, en el estado de euforia en que se encontraba, habría necesitado otra caída por las escaleras para que realmente le doliera algo. Capítulo 14 El domingo por la mañana, Cain llevó a los niños a la habitación principal para que acompañaran a Marty mientras desayunaba. Ella quería levantarse, pero Cain insistió en que se quedara acostada, al menos hasta la tarde. —Mami, ¿cómo te caíste por las escaleras? —preguntó Nicky. —Debes tener cuidado con las escaleras —le dijo Ben, repitiendo lo que Marty le había dicho en otras ocasiones. —Tienes razón —dijo Marty con una sonrisa. No miré por dónde iba. Pero estoy bien —tenía moratones por todo el cuerpo y un poco de dolor de cabeza. —Si necesitas algo, yo te lo traeré —mami —dijo Nicky. Nunca había visto a su madre fuera de juego. Yo también —dijo Ben. Marty estaba tan feliz, que no podía ni hablar. Desde la caída de la noche anterior, sentía como si todas las dudas y la desesperación que sentía se hubieran desvanecido. Cain la amaba, y nunca había estado liado con la insoportable de Tiffany. Marty sabía que él tendría que verla de vez en cuando, puesto que trabajaban juntos, pero las mentiras de Tiffany ya no la afectarían. Por la tarde, Marty insistió en levantarse y en bajar al piso inferior. Cain la acompañó hasta el sofá del salón y le dijo que se quedara allí. —Será mejor que no leas ni veas la televisión si todavía te duele la cabeza —le dijo. —Relájate. Túmbate y piensa en el libro que vas a escribir. Ella lo miró y sonrió. —¿Puedo meter a Scott's? —preguntó Nicky. —Está llorando porque quiere entrar a verte. —¿Puedo meterlo, mami? —Por favor rogó Ben. —Escoots es de la familia. —¡Hum! Marty miró a Cain. Desde que se habían mudado a la casa grande, el perro había estado en el sótano o en el jardín. —Claro. —Mételo —dijo Cain. —Mientras no permitáis que salte sobre vuestra madre. —No lo dejaremos. —exclamó Nicky. —Mirad si tiene las patas limpias —dijo Marty. —No tendrás que preocuparte por la moqueta blanca durante mucho tiempo. —dijo Cain, pero no fue hasta más tarde, al sacar los niños a Scott's otra vez al jardín, cuando Marty le preguntó qué quería decir con eso. —¿Qué querías decir con qué no tendré que preocuparme de la moqueta blanca? —¿Por qué no nos quedaremos en esta casa mucho más tiempo? —Pronto tendremos una casa más habitable, una casa orientada a la familia. —Hacía eso por ella, porque sabía que su estilo de vida no coincidía con el que tenía su primera esposa. Marty era una mujer tranquila y hogareña, y no le gustaba la forma de vida de la alta sociedad. —Y Tiffany no te molestará más —le prometió Cain. —No tendrás que volver a verla. —Vas a cambiarte de banco. —Voy a dejar el mundo de la banca. —Pero has tenido mucho éxito —dijo Marty, asombrada. —Eres muy bueno en ese mundo. —Ese mundo ya no me parece satisfactorio. —Ahora tenemos una buena situación económica y venderemos la casa, que se ha revalorizado desde que la compré. —Podemos correr el riesgo. —¿El riesgo de qué? —Me gustaría que nos mudáramos a vivir al campo si te parece bien. —Quiero que nuestros hijos crezcan en un entorno saludable, rodeados de gente que valore las cosas básicas de la vida, y no solo el dinero y la posición que ocupan en la escala social. —Me da la sensación de que eso es lo que tú también deseas para ellos. —Oh, Cain, si estás haciendo esto por mí. —Lo hago por todos nosotros. —Es algo que llevo pensando mucho tiempo. —Desde que me fui de viaje a Hunter Valley hace unas semanas. —¿A Hunter Valley? —Sí, Marty recordaba ese viaje. —Mientras estuve allí, me enteré de que había una finca que iba a salir a la venta y fui a verla. Está en la ribera de Lunter River un bonito lugar. Tiene un viñedo y ganado. Hay una casa grande y acogedora. Estoy seguro de que a ti y a los niños os encantará. En cuanto las seis, las piezas del puzzle de mi vida comenzaron a unirse. Enseguida supe lo que quería hacer con mi vida, con mi futuro nuestro futuro. Decidí que quería comprar esa finca y encargarme de ella. Ahora ha salido a la venta y yo soy el primer comprador. —¿Tienes intención de gestionar un viñedo? —¿Y de criar ganado? —preguntó Marty tratando de disimular su incredulidad. —Una vez me dijiste que solo te interesaban los números, las finanzas y las matemáticas. —¿Has estado alguna vez en una granja? —¿Has trabajado en una granja? —Sí. Cuando era niño vivía muy cerca de una granja de ovejas en Nueva Zelanda. Después de que mi madre muriera, pasaba mucho tiempo en la granja para evitar a mi madrastra, y también a mi padre, aunque él pasaba mucho tiempo fuera de casa jugando al críquet. Trabajaba allí después del colegio y los fines de semana. Era una vía de escape, pero me encantaba. —No me asusta el trabajo físico, Marty. —No tengo miedo de mancharme las manos. —Mardy sonrió. —Ella ya sabía que él no tenía miedo a ese tipo de cosas. —Con el dinero y las inversiones que tengo, y con mi experiencia en el mundo financiero, debería ser capaz de sacarlo adelante siempre que estés a mi lado, cariño. —Cain le acarició el brazo. —Oh, Cain, siempre estaré a tu lado. Estaba seguro de ello le agarró la mano. —Será duro, pero estoy seguro de que lo disfrutaremos. —Será el sitio perfecto para criar a nuestros hijos. —Por cierto, hay una buena escuela en el pueblo de al lado. —Mardy recordó lo bien que Cain había hablado de Saint Marks. Por ese motivo Darrell había pagado un año por adelantado, para que Nicky pudiera seguir asistiendo a un buen colegio. Si es que lo había pagado Darrell, Mardy comenzaba a preguntarse si no habría sido Cain el que pagó el curso escolar para asegurarse de que Nicky y Ben seguirían juntos en el mismo colegio. Era el tipo de cosa que él haría, pero Mardy decidió preguntárselo en otro momento. —¿No te importarás a Caravent de Saint Marks? —le preguntó. —No, siempre podremos mandar a los chicos allí cuando lleguen a secundaria, si creemos que es lo mejor para ellos. Tendríamos que pensar en internarlos o en regresar a Sidney todos juntos. —Pero si decidimos quedarnos en un Tervalé, hay otras escuelas privadas que no están mal. Ya lo veremos en su momento. Todavía nos quedan algunos años para tomar esa decisión. Parecía que había pensado en todo. —Suena estupendamente —dijo ella. —Una casa nueva, un nuevo estilo de vida, un entorno saludable para los niños. —No quiero que abandones la idea de escribir un libro —la besó en los labios. —Y no me digas que no tendrás tiempo —me encargaré de que alguien te ayude en la casa. —Helena vendrá con nosotros. —preguntó extrañada. No se imaginaba a Helena en una casa de campo y, además, no le parecía una persona agradable para tener cerca. —No, Helena no. Buscaremos a alguien de la zona. Podrás elegirla tú misma. Alguien que no sea muy charlatana, para que puedas concentrarte en tu libro. Hay muchos maridos que no apoyarían tanto a su mujer. Lo miró agradecida. Estaré a tu lado durante todo el camino, amor mío —la besó en el cuello. De hecho, estoy pensando en buscarme otro trabajo cuando no esté ocupado en el viñedo o con el ganado. Se necesita gente como yo para aconsejar a otras personas en temas de finanzas. Podría contestar sus preguntas por Internet mientras tú escribes libros. —Así mantendría mi cabeza ágil y, con suerte, tendríamos algún ingreso extra. Hasta que te conviertas en una escritora famosa y ya no tenga que trabajar nunca más. Marty soltó una carcajada. —¿Cómo te encuentras? —preguntó Cain. —¿Qué tal tu cabeza? —No te habré agotado, ¿verdad? —Agotarme. —Me has dado mucha energía. Le rodeó el cuello con los brazos. —Nuestro futuro parece un sueño. —No es un sueño, Marty murmuró Cain. —A menos que sea un sueño convertido en realidad. Lo es —dijo ella con brillo en los ojos. —Te quiero, Cain. Sus palabras se ahogaron en el momento en que Cain la besó en los labios. —Te quiero con todo mi corazón. Epílogo Cuando el Anta 747 aterrizó en el aeropuerto de Auckland, Marty notó que Cain estaba tenso. Él solo había ido a Nueva Zelanda por el bien de ella y por el de Ben. Pero había cumplido la promesa de hacer el viaje durante las vacaciones escolares, antes de que se mudaran a Hunter Valley. No quiso decirle a sus padres que iría a visitarlos. —Se pondrán como locos y nos dirán que no nos molestemos. —Es mejor si aparecemos allí. Alquilaron un coche para llegar a casa de los padres de Cain. Puesto que su padre se había retirado unos años atrás, el matrimonio se había ido a vivir a las afueras de la ciudad. Brenda, la madrastra de Cain, abrió la puerta. Cuando vio a Cain, se quedó de piedra. —¿Qué estás haciendo aquí? —Yo también me alegro de verte, Brenda dijo Cain. —Está mi padre en casa. —Tu padre está enfermo. —¿Y no se te ocurrió decírmelo? —Él no quiere que nadie lo sepa. —Ya sabes cómo son los medios de comunicación cuando se enteran de que alguien famoso está enfermo. Comienzan a escribir tu esquela, y los periodistas acampan en la puerta de tu casa como buitres hambrientos. Marty podía comprender que ser mantemplar quisiera privacidad. Era una leyenda en su país el jugador de críquet más famoso de Nueva Zelanda. —Está muy enfermo. —Preguntó Cain. —Tiene la gripe. —Y bronquitis. —Está dormido Brenda no los invitó a pasar. —Debiste avisarnos de que venías. —¿Para qué pudieras decirme que no viniera? —¿Quién está en la puerta, Brenda? —gritó alguien desde el interior. —Hay mucha corriente. —¿Quieres que me agarre una pulmonía? Cain hizo pasar a Marty y a sus hijos hasta el interior de la casa. Su padre estaba sentado en una butaca y tapado con una manta. —Eres tú. Sermán tampoco parecía contento de verlo. Miró a Marty y a los dos niños. Después se dirigió a Cain. —Has enterrado a tu ostentosa esposa. Cain rodeó a Marty por la cintura. Silvia murió el año pasado, padre. Esta es Marty. Nos casamos hace un mes. Y su hijo, Nicky nuestro hijo señaló a los niños. —¿Te acuerdas de Ben, padre? Ben dio un paso adelante. —Eres mi abuelo. Papá dice que te he visto antes, pero yo no me acuerdo. —Eras demasiado pequeño como para acordarte —dijo Sermán. Ben le dio un pequeño paquete a su abuelo. —Esto es para ti, abuelo. —Lo he hecho yo. —Espero que no sea chocolate —dijo Brenda desde atrás. —No puede comer chocolate. —Yo no sé hacer chocolate —le aseguró Ben. —Vamos, abuelo, ábrelo. —Una pelota. —Es una pelota de críquet. —No es de verdad —dijo Ben. —Está hecha de papel mache. Con ella no se romperá nada de la casa, pero con una de verdad sí. Podemos jugar si quieres. —Cain le contó que usted solía jugar al críquet, señor Templar —le explicó Mardy. —Ah, sí. El hombre parecía agradecido de que su hijo recordara su pasado. —Te gusta el críquet, Ben. —Sermán, no empieces a tirar pelotas por la casa —dijo Brenda. —Nicky y yo también tenemos algo para usted, señor Templar. —Tú primero, Nicky. Nicky dio un paso adelante y le dio un paquete al padre de Cain. Mami dijo que a lo mejor le gustaría tener una foto nuestra. —Como vivimos muy lejos y nunca lo vemos. —Sermán aceptó el regalo y lo desenvolvió. El papel lo elegí yo, y yo lo envolví. Joe sacó la foto, es nuestro jardinero, y mami compró el marco. —Sermán se quedó mirando la foto durante largo rato. —Tu familia parece feliz —dijo al fin, y miró a Cain. —Más feliz que cuando viniste aquí hace cuatro años. —Soy más feliz —dijo Cain. —He encontrado lo que buscaba. —Es eso. Hace cuatro años también daba la impresión de que habías encontrado lo que buscabas, cuando apareciste después de muchos años para enseñarme a tu preciosa esposa y tu bebé, y para alardear de... —Niños, ¿por qué no vamos a ver el jardín? —intervino Mardi. No quería que los pequeños oyeran aquello. —Vamos, yo os acompaño. —Brenda, llévalos tú —dijo Cain, y agarró a Mardi. —Quiero que Mardi se quede aquí conmigo. —Es hora de que os marchéis. —Estáis cansando a Sermán. —No quiero que se ponga peor. —Recuerda que es un hombre enfermo. —Lleva a los niños al jardín —Brenda le ordenó Sermán. —Nosotros tenemos que hablar. Brenda parecía sorprendida, como si Sermán nunca le hubiera hablado así. Quizá era verdad que ella era la responsable de la mala relación que mantenían Cain y su padre. Sermán esperó a que salieran de la habitación, y dijo. —Sí, por aquel entonces estabas orgulloso de lo que habías conseguido en la vida. No viniste a verme, viniste a regodearte. Pero yo sabía que todo el dinero y el éxito que conseguiste no te hacía un hombre feliz. —¿Querías algo más? —Ella quería más. Me alegré cuando trajiste a tu familia al lugar de donde provenías. Sabía que estabas en el camino hacia el infierno. Por eso te metiste conmigo, porque sabías que estaba en el camino hacia el infierno. Mi carrera deportiva me dio mucha felicidad. Deseaba lo mismo para ti. Cuando te marchaste de Nueva Zelanda, perdí la esperanza que tenía puesta en ti. ¿Cuántos hombres ricos terminan felices y satisfechos con su vida? Tenía mis dudas. Y mis miedos se corroboraron cuando viniste a casa hace cuatro años. Cain estuvo a punto de hablar, pero Mardy le apretó la mano para que dejara terminar a su padre. Era evidente que tu carrera en el mundo de las finanzas, los millones que tenías, y tu matrimonio no te habían hecho feliz. En mi opinión, habías vendido tu alma al diablo. Tenías razón. No era lo que yo buscaba, solo que tardé un tiempo en darme cuenta admitió Cain. Sherman se quitó la manta y se puso en pie. Has cambiado toco el brazo de su hijo algo que no había hecho desde que Cain era un niño. Ella te ha hecho cambiar. Tu nueva esposa. Miró a Mardy con ternura. Me alegro de que hayas encontrado lo que buscabas. De que hayas encontrado la felicidad en tu vida. Yo también dijo Cain y, por primera vez en muchos años, sonrió a su padre. Después de todo, su padre se había preocupado por él. Incluso a lo mejor lo había querido, solo que no se lo había demostrado. Yo también repitió, y miró a Mardy. Ahora tengo a la mujer que buscaba, y dos niños una familia a la que quiero. Y mi esposa y yo estamos a punto de embarcarnos en una nueva profesión en un tervalley. Hemos comprado una finca con viñas y ganado. Mientras yo me ocupe de ella, Mardy escribirá libros. Sherman se tambaleó y Cain lo agarró. Será mejor que te sientes otra vez, padre. Brenda me matará si te pones peor. No me pondré peor dijo Sherman, pero se sentó. Sentaos y contádmelo todo. Pero antes quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, Cain. Mejor será que esperes a ver si puedo tener éxito en mi nueva vida. No es de eso de lo que estoy orgulloso. Es porque te has convertido en el tipo de hijo del que se puede estar orgulloso independientemente de si triunfas en tu nuevo trabajo o no. Miró el paquete que Mardy tenía entre las manos y, como para dispersar la emoción que sentía, añadió, dijiste que habías traído algo para mí. Es algo que he tejido para usted, señor Templar. Mardy le dio el paquete. Pensé que podía serle útil en el invierno. Sherman abrió el paquete y sacó una bufanda de lana. La has hecho para mí. La gente suele traerme cosas que se compran sin ningún esfuerzo, como flores o chocolate agarró la pelota de críquet y la foto, y dijo, todos estos regalos requieren tiempo y esfuerzo. Y mucho cariño. Gracias. Siento que yo no te haya hecho nada, dijo Cain. Él ni siquiera quería ir allí. Y no hubiera ido si no llega a ser por Mardy. Sherman miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas. Me has traído un regalo muy especial, le dijo. Me has devuelto a mi hijo. Cain se inclinó hacia delante y agarró a su padre por los hombros. Lo mismo digo, padre. No digas nada más. Te entrará la tos. Ahora nos vamos, pero volveremos mañana. Vamos a estar tres días aquí. Después tenemos que irnos para empezar la mudanza. Mardy miró a Sherman y a Cain. Pensaba que iba a estallarle el corazón de pura felicidad, sobre todo por Cain. Ya no lo perseguirían los fantasmas del pasado. Y pasara lo que pasara en el futuro, se tendrían el uno al otro. Todos se tendrían los unos a los otros. Fin.